¡Suscríbete al canal! 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 marico, como yo creo que la mayoría de los que nos digamos este peo al comienzo no, o sea yo no era ni el payaso del salón, ni era ni el popular era súper introvertido, era el hijo del portugués del abasto entonces, no es que sufrí bullying de ese asunto, pero si era el portu todo el mundo... No, pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Te veo en un castellamiento de bullying que yo lo vi como era implementado hacia gente de tu fenotipo en mi vida, que es el portugués hijo del del abasto, pero el portugués flaco si eres flaco, flaco, ese lleva más bullying, flaco, flaco, porque es como el portugués flaco porque tú eres flaco, que es esto entonces tú, se lo joden más no, pero ¿sabes qué es? Que cuando el abasto de mi papá quedaba en la guarda enfrente al colegio, de una organización medio fancy de Maracay, bueno ya no tan fancy, pero era la organización de la soledad donde queda el San José, que es el champañán de Maracay, entonces literalmente yo salía del colegio, cruzaba la calle y me iba donde mi papá para esperar irnos a la casa entonces cuando yo raspaba materia o me portaba mal, a mí me mandaban de castigo al abasto a embalar entonces imagínate embalarle los mercados a la mamá de mis amiguitos del colegio o que los bichos iban a comprar chucherías y me veían ahí trabajando como un huevón embalando la vaina claro, eras material de bullying total, era medio humillante claro, y tú no te puedes lanzar bueno, pero la otra es mi que cállate y embalame la bolsa, chico la bodega, bodeguero, vale agarra ahí tu fuerte que loco, que loco, pero mira de quién te burlaste vos, aquí estás ahí está y bueno, pero me estás hablando que eres un tipo introvertido y demás, y eso me conecta a la siguiente pregunta y vamos a servir de este pedo ya ya, Alex Concalves en qué momento muere José Alejandro Concalves y en qué momento nace Alex Concalves nunca muere porque yo no sé viene José Rafael y le hice eso en el podcast en la noche y aparecerá una gente y que ha sido engañado y marico, él lo ha dicho toda la vida desde que estoy en la mega a todo el mundo le he dicho que yo me llamo José Alejandro ¿qué pasó? que desde chamo desde chamo me llaman Alex o sea, no hay ni un inicio no hay una vaina no hay una decisión mía de que yo no me quiero llamar porque a mí de paso me gusta mi nombre José Alejandro no hay cero o sea, cero peo pero más está claro que coño o sea, ¿tu papá te dice Alex? mi mamá me dice sí, me dice Alex ¿sabes quién me llama José Alejandro? Marco 77 ¿quién? y Verónica ay, qué ganas de joder qué ganas de joder José Alejandro Pompito qué ganas de joder mira, ajá y cuéntame algo ¿cómo entras oficialmente al mundo del entretenimiento? ¿fue en la radio en Maracay? ¿fue con las bandas de rock? ¿o fue en la época que eras animador de My Way y la miniteca esto? o sea, ¿cuál fue la primera entrada? ¿o todo fue al mismo tiempo? el rock el rock and roll el rock and roll entro primero el rock and roll entro primero el colegio de querer tener una banda de rock empezarse a juntar con gente que tiene algún instrumento ver qué coño se hace termino yo cantando porque no toco una vaina o sea, tocaba medio guitarra pero me quedo yo como el cantante armamos una banda de a los 15, 16 años Le pusimos eutanasia porque estábamos muy confundidos en la vida Llegó el bajista No, porque Ah, porque ese es también el nombre de la banda de punk de niños También, eutanasia Eutanasia, claro, porque pegaba con Nirvana Y el disco de Megadeth se llamaba eutanasia Pero alguien nos dijo O le dijo al bajista de nuestra banda Que así se le decía la marihuana En vez de cannabis Ellos pensaban que le decían eutanasia Y claro, malico, en esa época no existía Google Nosotros nos creímos todo ese peón por meses Que fuimos a un programa de radio De esos de rock en español Y que dijo, clásica pregunta Y por qué le pusieron así Bueno, porque queremos que la legalicen Que verga, que la eutanasia Y que bueno, sí, también Ustedes todos confundidos Y que estamos hablando de lo mismo Ah, pero La primera charrasca El primer encuentro de la charrasca La chicharrita, la chicharrita Ah, la chicharrita, yo que la charrasca No, chicharra es la vaina Es caribú también, ¿verdad? Es caribú Ok, a menos me estés aquí No, no, no Ah, entonces Bueno, ya tú sabes qué es esto Ah, no, es que tú no sabes Perdón, no, tú no Ah, no, pero ¿qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? Yo me equivoco Ah, no Es así, aclaro Es que tú no sabías, Alex Estás cambiando la vaina ¿Te estás cambiando la vaina? No, hermano Tú no has visto nuestros episodios a distancia A ver Vi el de Luis Ojo Bueno, el de Luis Ojo Cuando suena la chicharra Es shot, hermano Es shot Ya no fondo blanco Es shot Coño Así que sírvete tu shot Mira, para el shot he traído Y las preguntas Shot van a ser preguntas fondo blanco Verga Mira, para el shot he traído La versión mini Mini travel De diplomáticos Que la llamamos nosotros La baby ron Ok La baby ron La baby ron Perfecto Exacto Y también tiene, mira Ah, pero qué sexy No, no, no Ajá Tipo sí, ¿no? Ok, ok Tipo sí Que tipo así vale Échale más Un poquito más Vale, un poquito más Está en tu casa, Alex ¿Qué tanto? Mira el mío, mira el mío No es por nada Eric y yo siempre tenemos este pedo Mira esto Ok, ahí estamos tabla Dale, pues Sí, va Salud, hermano Salud Primero de la noche Ah, joder Ok Esto caliza El truco no respira por la nariz Sí, ya ve Vamos a cambiar esta vaina aquí Porque esto se puso Se puso caliente Mira, mientras te cambias eso Tú me estás hablando de eutanasia Pero entonces ¿En qué momento de tu vida Apareces de fecados? Mierda Antes Que quiero aclarar Que de fecados Se escribe D-F-K Letra 2 Bien Eso fue antes Eso fue antes de eutanasia Eso no llegó a ser ni banda Sino que era un pana Del edificio y yo Que él tenía la guitarra Entonces No sé por qué Marico Nos queríamos llamar De fecados Pero era por escribir La vaina así D-F-F-E Una K Y un 2 Porque No sé Así era el centro del país Marico Y así era el rock también El rock adolescente Que sí, sí De fecados Después los locales Y que poniéndose Que rascados ¿Sabes? Vainas así Los locales Derrumban En Maraca y Valencia Sí, de fecados Qué bonito No, pero no llegó Eso es como el génesis De eutanasia O sea, fue como No, tocaste fue con eutanasia Con eutanasia Claro, fue para eutanasia Y en eutanasia no hay nada grabado No hay nada que uno pueda escuchar Por ahí para ver a Alex Gungalvis cantar O escuchar Sí hay Pero cuesta mucha plata Ah, mira ¿Cuesta mucha plata? No, no No, no Marico, no hay nada No se consigue nada en internet Me digas que Porque el maldito William El primer don te dijo Te dijo ¿Consiguió algo? Pero primero Que fue con eutanasia A William Segundo No tuvo que haber sido a William Tercero Qué loco sería Que yo tuviese las grabaciones Del último concierto De eutanasia en vivo ¿Verdad? Coño No me digas Esa verga Vamos a escuchar un poquito De la grabación Del último concierto De eutanasia en vivo Que tú recuerdas ¿Dónde fue Alex? Fue en Maracay En el 2006 Hicimos como un último reencuentro Y Se llamaba Nucafeo Algo así Se llamaba esa baile Escuchemos 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 esta maravilla De la música rock latinoamericana Para ver qué vas a poner Ay, qué mamagüevo Déjalo correr Está la vaina ¿Qué pasó? Está la vaina Espera un momento Esa canción se llama Lorena Eh, sí Rock'n'roll Rock'n'roll Vale, que voy a llorar No, voy a llorar con esto Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y ya todo está dicho Ya no hay más secreto Sabemos que el mundo es cada vez más pequeño Yo te encontré en una esquina Marico Con un par de amigas Ahora vamos a poner la segunda No, vale Esa era increíble Bueno, pero para que la gente Oye, pero podamos escuchar un poquito de variedad Ahí está, de ponerle No, porque ya después no vamos para abajo Yo no recuerdo qué más se grabó ese día A ver, escuchemos esta Escucha, vale Escucha, escucha Ajá, Mali Esa es increíble Esa sí la puse en Nos reiremos una vez ¿Ah, sí? Sí Que de hecho sí se llama Episodio, superficial Chau Yo sé bien de dónde viene Sé muy bien quién tú eres Y con tan solo Sí, vale, claro Bueno, listo, listo Muy bien, muy bien Queríamos colocar un poquito Para que Riviera Coyo En los tiempos de eutanasia No, sabes lo que has hecho Increíble Claro, claro Porque bueno, la gente también Conozco un poquito Se va a musical Bueno, mira Vamos a hacer Vamos a hacer el primer juego De este programa Vamos a hacer el primer juego De este programa Ajá El primer juego De este programa Se llama Yo Nunca Señor Alex Zoncaro Muy bien Sin embargo Como te comenté Bueno, el programa Ha cambiado un poquito Entonces este Yo Nunca También es con shot Pero no completo O sea, vas tomando Un poquitico Un poquitico Un poquitico Un poquitico Mira como voy a Me acomodo el palo Ese chiste ¿Cuántas veces Se lo han hecho En este programa? Erika, que le metiste Todo a este vaso Esto se ve Ah, pero es el trago O el shot ¿Qué es esto? Marico, esto tiene Como un pelo De Gabo Ruiz Aquí adentro No es shot Marico, no sé Si se ve Esa es la vaina Que le ponen A la máquina Del tiempo En Darko Para que ande Marico Erika Ese vaso Vale Mira, yo espero Que esté jugando En su casa Ema Dame ese Yo me sirvo Que caribú Dame ese Yo me sirvo Que caribú Dame acá Yo me sirvo Que caribú Mira, dale Ok, vamos a ver Yo nunca Yo nunca es con shot Sírveste un chochito Y te vas tomando Un poquito Ah, pero me cambiaste Toda la vaina O sea, el shot Claro, hermano Para que tú no pienses Que la vaina Como ya tú sabías No te sirves Tu chochito Y vamos tomando Un poquitico Si te toca Pues, si te toca Dale, pues Listo Ay, bueno Yo creo que te vas a tomar Eso te vas a tocar Tener Bueno, pero se acabó Ya va Tranquilo, Marico Que aquí Esta casa está Como te dije Está forrada de caribú El caribú no es Diplomático Diplomático Estamos patrocinados La costumbre La costumbre Esa es la costumbre Más botellas Esta vaina Aquí Dale, dale Dale, pero empezamos Si se vacía Dale, pues Perfecto Dale, mira Yo nunca Me he llevado el carro De mis papás Sin su permiso No jodas Uno no sabe Cómo uno está Buen y sano Después de estar Aventando Robándose el century Pase para la playa Yo nunca He roto la ley Coño Ay, Alex Ay, Alex ¿Qué vaina recuerdas tú Que me quedas Romper la ley? Coño, Marico Yo creo que la mitad De las cosas Que pasaron En tu despedida Soltero Pero no las rompí yo Las rompió Cheo come gato Pero Pero eres parte Eres parte Bueno, dale Ok Coño Yo nunca Me he emborrachado De manera exagerada En una playa venezolana En Catica En Catica Bestia Pero Esos informantes Tuyos Buscaron Vainas Old school Sí, fue en Catica Me tomé Una botella completa De una vaina Que se llama Ventarrón Limón Pero Alex Tú te querías morir Bueno, porque estaba en Catica Y era de Maracay ¿Qué puedes esperar de mí? Eso era parte Un maracallero Que no se había rascado En Catica Ni fumo marihuana No es maracallero Así que Claro Oye Esa fue Esa fue la más específica Pero no tanto Hay unas que parecen Más específicas Fíjate Yo nunca he zampado Con una estrella Del merengue De los 90 Yo Es loco Es loco Yo no La verdad es que yo no No sé, bueno Toma tú Toma, toma Toma tú Toma tú Muy bien Y seguimos Yo nunca he sido seducido por la esposa De un político exiliado Nunca he sido seducido por la esposa de un político No, te echaron mal ese chisme ¿Sí? Pero no fui seducido Qué feo, de verdad Los chismenes que ustedes escuchan por ahí Esa señora me regaló Una colonia nada más Eso fue todo De hecho, no sé si a ti Yo creo que capaz el rollo como yo Como tú fuiste el heredeo de ese show Que hacía esa alcaldesa Yo no sé si a ti te dieron tu Marico Tu colonia Pero qué bueno que quieras decir Que no vale para nada Nada más me regaló una colonia Bueno, coño, pero Me parece chévere Bienvenido al Zulia Agarro una colonia y dieron más huevos Seguimos adelante Ok, mira Yo nunca Yo nunca he tenido sexo en la casa de mis papás No, no No, mamá Te quiero, pero tú sabes todo Ahora, pero tú en tu casa Eso fue en tu casa de tu papá Que fue tu casa alguna vez, ¿no? En tu casa Claro, obvio Obvio Claro Ahora ¿En cama de tus papás? A eso iba Yo nunca he tirado en la cama de mis papás No Yo me siento ya enfermito Porque yo siempre hago esta pregunta Pero si tú tienes tu cama ¿Qué necesidad, Manuel Alejandro? Pero ahí está Quiero aclarar que mis papás no estaban en la cama Pero, Maripo No sé si se ha dejado claro eso No seas por favor Quiero dejar claro que los papás no están en la cama Cuando no tiran la cama Ahí estaba la espalda sudada de tu papá El mismo que de donde saliste tú Claro, pero es más cómodo tirar en una quincea Y que en una cama individual Entonces si están una tarde fuera, bueno Aquí voy a la voz a esa hora No, siempre fue en mi cama Yo nunca me he grabado solo en mi cuarto Con una Handicam como si fuera presentador de MTV Y de Puma TV Para ponerlo más local Para aterrizarlo un poquito Para aterrizarlo un poquito Muy bien, muy bien Coño, ¿tú nunca quisiste ser el BJ de MTV? Claro, ese ha sido rechidísimo O de Puma TV Pero es que tú quiero Claro, pero aquí está A mí me da un queso horrible Root ¿Te acuerdas de Root? Claro A mí me da un queso horrible Dios, Argentina era Root, ¿no? Root Y había otro que se llamaba Edith Edith González Edith González creo que se llamaba Edith Edith también, divina Sí, claro Sí, sí, sí No, y eran los medios rockstar de ese momento también Cuando los DJs tenían como borde de importancia Eran nuestros influencers, weón Sí, claro, sin duda lo eran Mira, Alex, seguimos Yo nunca he salido con una chica ahí Tengo que tomar varias veces Yo nunca he salido con más de una chica ahí Pero aclaremos Chica, y no de Canalí, por favor No de Canalí De Entertainment Exacto No, es que Alex se agarraba a Marianucci ¿Cómo que se llamaba la...? A Marilucci, no Alex Que más descanse Creo que se murió, se murió, ¿verdad? Por favor, no se me acuerdan Coño No puedes peta Que Dios la cuida Que Dios la cuida a Marilucci Ok, yo nunca he tenido algo con una participante de 12 corazones No Ok, muy bien No tuve nunca nada con ninguna que participó Pero el público sí Ajá, claro Es que tú decías Pero yo no sé ¿Quién es más chimba? Bueno, pero cuenta la mujer La mujer que me besó ¿Quién es más beneca? ¿La participante de 12 corazones? O la que va de público a 12 corazones No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que con el público se creó ya una relación Porque sabes que los canales de televisión Básicamente le pagan a gente que vaya de público Entonces ya la gente como gente recurrente Y uno llegaba a tener una relación con esa gente En cambio los participantes como que Aparte... Iban y venían Chicos, yo me sentía mal que me vieran como un pedazo de carne Déjame decirte Claro, claro, totalmente Mira, yo nunca he estado con una Sugar Mommy Sí ¿A qué cara el qué? Ajá ¿Tipo que pagó el hotel? ¿Pagó el hotel? No, pero tenía un hijo adolescente ¿Pero tenía billete? No, porque tampoco fue un... Entonces te agarraste una Milf No, una Sugar Mommy, ¿ves? ¡Ah! Cierto, cierto La agarraste ahí, claro Cierto, entonces déjame Ajá Mira, Alex Yo nunca he visto José Rafael Guzmán drogado en ácido en una celebración importante para mí Exacto, volviendo a la despedida soltero Volviendo a la despedida soltero La famosa despedida soltero, Alex ¿Querés que recapitule rápidamente para aquellas personas que no se pongan cuento? Dale, dándete Rápidamente, despedida soltero Mi padrino Francisco Granados del Oso ¿Qué dices tú? Este es un tipo classic ¿No? Es un tipo fancy Una persona respetada en la industria musical latinoamericana Tú dices De mis peores amigos, incluyendo cuñados Y bueno, nada La idea de la despedida era ir en varios locales en Caracas Comenzamos en la quinta Un tipo normal Unos shots Estaba... ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llama? Mirello, vale El gordo de la quinta Este... ¿Vodú? No vale El uno de los dueños Ahora se me fue el nombre Ah, el hermano mayor Zahil Emir El otro El gordote El viejo Ya Bueno Jaggerbomb No sé qué vaina Tip Vámonos para el autobús En el autobús Todo el mundo empezó a hacer vice-tragos Un amigo en común que tenemos que se llama Que le decimos a Purex Que es Juan Luis Bolívar Trabajaba para otra empresa de ron Que no es ni caribón Ni mi diplomático Y él Para la fiesta Se dio a todo el mundo Unos coolers Todos igualitos Todo el mundo teníamos el mismo cooler Con la marca del ron Entonces, claro Todo el mundo se sirve los rones Tenemos la vaina Y empezamos a tomar A mí me dan el mío Y yo lo pongo en la cava Y me bajo en la siguiente parada ¿Qué pasa? Oye, vale Se nos ha sacado el hielo Perdón que te interrumpa Pero se nos ha sacado el hielo Mira esta indignidad de trago Que me acaba de servir Y cabal No puedo ni poner así En chile poco hielo En chile poco hielo Para adquirir los tragos Y Alex transmitiendo Es el estudio uno De Connector Studios Mira, 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 mira Bueno, yo dejo mi trago Que fue Mi trago fue golcoteado Mi trago fue ¿Cómo se llama? Fue operado Fue preparado El Cheo Comegato Gran amigo Y alto ampa Del rock nacional Y le puso un papel O sea, le puso un LSD A mi trago de ron Me lo dio Yo no tomé Lo puse sobre la cava No bajamos Y eso le pasa A José Rafael Guzmán Por la mucio, marico Porque él agarró No le agarró Otro trago Que no era de él Él se tomó su vaina Fuimos a una Uno de los peores locales De la vida que entró Que se llama El Club de Baco Una vaina horrible Donde había que ser Profesora de biología Bailando en tubos Y En el segundo local que fuimos José Rafael Pálido Tirado Si no es por LED No se lo lleva Claro Aparte que chimbo La pálida del ácido Sin saber Claro Aparte que yo no me entero De nada De todo este pego Sino al día siguiente Y que me cuento Ese fue José Rafael Marico Porque la vaina se muere ¿Sabes? Qué buen coño Gracias Cheo Me salvé Qué bonito Qué bonito cuento Bueno, ya que estamos en esto Yo nunca recibí un baile En el Club de Bacos Maldito Lá, se te dio un chochito Lá, se te dio un chochito Qué perfecto Ok Yo nunca usé lentes Arnett Para bailar Arnett No De no más De no más los datos Qué bueno que sí Esta no era la marca Manuel Ángel Uy, tío Pero, ¿para qué para bailar? Yo uso lentes Tú sabes que yo uso lentes De mentira Todo el mundo sabe que yo tengo Estos lentes de pura paja Está bien, está bien Mira, yo nunca Yo nunca rumbié En de barbas Maracalleros Mi generación Se bebió Siempre En de barbas Se bebió No es por nada Pero de barbas suena El nombre local gay Posiblemente De bar de osos Sí, o a menos que sea Una barbería De tipo Es un bar gay Está raro Está raro De barba Yo no me había fijado De verdad Sí, coño Mira, yo nunca rumbié En Marebar Vas a nombrar Vas a nombrar Todos los malditos locales Maracalleros Puede ser No, vale, mira Yo nunca he tenido algo Con una compañera de trabajo Pero ni ella Marí ni Erika No, tampoco es Marí Ni es Verónica Ay, serio Tampoco Uy No, no Ok, yo nunca Me he hecho un descarte De ETS De una enfermedad De transmisión sexual Yo me he hecho No Coño Y cómo sabes Que no tienes Una vaina rara No Porque no tengo Una vaina rara Manuel Ángel Porque me he cuidado Y a mí los condones Me quedan bien ¿Entiendes? A mí una vez una muchacha A ver que se me tomó Y me tuve que Pero bueno, no importa Seguimos adelante Mira Y aparte Yo nunca he estado En Morón Por eso no Yo nunca he invitado A amigos A que me ayuden A arreglar Mi apartamento nuevo Y lo que hacen Es joderlo Malditos Enricuica Rodrigo Lazarte Y Heisler Paul Malos albañiles Los llamábamos Marico Pintamos una pared Como siete veces La misma pared Qué loco Ah Ya marico Bueno ¿Cuándo duran? Yo nunca Weón ¿Qué es esto? Último Último Ya queríamos Último Último Yo nunca He protagonizado Un video musical Junto a Rosita Y mientras Alex bebe De nuevo Para la gente Que no está en contexto ¿Por qué no ponemos Un poquitico De esta Deliciosa pieza Audiovisual Antes de seguir Con el programa Está en el guiore En el guión En el guión Ah la banda levítico La banda levítico De Maracay Y No está arriba 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 Mentira Arriba Está abierto Ya ves Abierto arriba En YouTube En mi defensa Mientras los tienes ahí En mi defensa Yo nunca conocí a Rosita En persona Porque yo grabé Como mi parte Otro día Otra vaina Estoy como Yo soy el que El que hace Supuestamente la seña Siendo un muy mal trabajo ahí Y por eso nunca Por eso estoy vivo Vamos a poner un poquito Dale De esta maravillosa Quita el volumen ahí Y vamos a poner un poquitico De esta deliciosidad Ok Muy bien Levítico de Maracay Amigo A ver Participación estelar Del señor Alex Suboncalves Orgullo de Maracay Y el Orgullo de Maracay No También No 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 Gracias por ver el video Gente de internet que hace memes No vale, vas a poner comiéndome el cambur Que maldito Este es el momento Gente de internet que hace memes Ya dejemos Bueno listo Salud Alex Para aquel momento Ella no la conocía como Rosita ¿Cómo se llamaba? Le decían la Venus de Maracay Ahí lo dejo La Venus de Maracay Si no quiero decir más Porque si no Placa, placa, placa Entonces no Mira Alex Háblame de tus inicios en la radio ¿Cómo llegaste a la radio? ¿Fue en la mega de Maracay O ya tenías un proyecto antes? La mega de... No Comienzo como asistente de producción De una radio en Maracay Que se llamaba Color Ahí un pana Que era famoso por hacer programas de rock en español Me invitó a ser su productor Estuve unos meses por ahí Hasta que logré entrar en la mega 96.5 En un programa en la noche Que se llamaba Ni lo tuyo ni lo mío Me llamaban el chico del point Porque era el carajo de las móviles El que llevaba los stickers de la mega El que llevaba los de las entradas Claro, claro Y coño También duré poco tiempo ahí Porque la gerencia me dijo Bueno Tráete un piloto Y ahí armé con un pana Que estaba trabajando en producción también Que estudió conmigo en el colegio Fernando Donaire Y armamos una vaina Que se llamaba La Guarapita de la mega Que nombre más maracallero Que la Guarapita de la mega Y nos dieron el horario De 10 a 12 de la noche Era radio Pre Ley resorte Éramos Re fanáticos del show De la mañana Weón Eso iba Lo que nos quitó La posibilidad de llamar Un programa a la Guarapita De paso Eso sería impensable ahorita No, no, no Y se bebía en la cabina Y se hacía desastre La verdad que la radio En aquella época Era muy, muy divertida Y Bueno, luego Pasé a otra emisora En Valencia Que se llamaba Guaou 88.1 Y el concurso de Venevisión Vino Me cambió la vida Y si supieras que coño Yo no soñaba Y todo el mundo lo sabe Con ser animador de Venevisión Pero Se dio Y coño Venevisión me puso en el mapa De gente como Erick Lavega De gente como Nenela Yala O del mismo Chaten Y fueron Nenela Y Erika Que empezaron a hablar de mí En La Mega Y me llamaron Para Para hacer un programa O sea Primera vez me reuní con Jaime Oño Viejito Y tal Ibai Oño Coño Vale Viejito Es más grave Perdón Para ponerme Para ponerme la orden Había ido como varios programas Como entrevistado Y me puse la orden Y fue Estaba en Maracay Cuando me llama Karima Urdaneta Y me dice Hola Alex ¿Cómo estás? Soy Karima Y yo Te mojaste Claro Porque aparte me dijo Mira esta llamada ¿Te parece si quieras hacer un programa con nosotros en Primetime a nivel nacional? ¿Y ten que excuse me? Te cuento rápidamente Pastor Oviedo Y Lilian Tintori Tenían un programa Habían estrenado un programa En Enero del 2006 Que se llamaba La Ruleta de La Mega Que era un programa de concursos Esa gente Tenía un contrato con RCTV Y RCTV Se puso Fastidioso con ellos De que no podían faltar grabaciones Y básicamente Ellos renunciaron al proyecto Yo me acuerdo Para un programa malísimo Al que yo fui como público Exacto Programa de concursos En 3 y 2 En 3 y 2 se llamaba En 3 y 2 En 3 y 2 Con productor Popi Como he dicho en este programa Había Popi Había mandado un pedo a Lilian Y Lilian lloró Sigue adelante No bueno Erika Ah bueno No bueno entonces ¿Se toma lo que quedó O hay que hacer refill? No tomate lo que quedó Tomate lo que quedó Tomate lo que quedó Toma otra botellita de esta Estoy prendido Estoy prendido Y no hay hielo marica En Chile En Chile poco hielo ¿Oíste? La bebida Poco hielo Estamos en invierno Estamos en invierno Poco hielo Ahí no Y marico Y en verano no hay sopa No se olvide Si te quieres tu multa No hay ratonado En verano no venden sopa Salud Marico ya Ok Bueno entonces te decía La ruleta Ahí comencé a hacer radio Era en las tardes Era un programa de concursos Pero fíjate La vida A mí me Imagínate lo que me pasó Yo también tenía un precontrato Con Benevisión Yo todavía estaba con Benevisión Y había grabado Uno de estos pilotos fantasmas Para la preventa Que se hace mucho En la preventa Se inventan programas Que supuestamente van a tener Y si hay alguno Que otro cliente interesado Lo hacen En este caso Había una vaina Que se llama El que sabe sabe Y a mí a mitad de año En el 2006 Me llama Benevisión Y me dice No que el programa aprobado Yo feliz Pero me dicen No se graban las tardes Tienes que renunciar a la radio O sea Marico Mi sueño Era trabajar en la mega de Caracas Y tuve que ir Claro Llorando Porque yo lloré Marico Lloré A renunciar Y a decirles Que lo lamentaba mucho Que no podía creer Que esto me estaba pasando a mí Eso pasaba mucho La televisión Jodía mucho A la gente Que quería hacer carrera En radio Y la radio Buscaba mucho gente Que estaba en televisión Porque así es mucho más sencillo vender Bueno claro Porque es más fácil venderlo Claro Afortunadamente Coño La vaina quedó Bien Buenos términos Que al año siguiente Estando yo en Rocal Parque Con Francisco Granado En Bogotá Llegando Me llama Karima Me dice Mira vamos a ver Van a hacer unos cambios Enrique Lazo Que está en Papelón con Limón Se va para un programa nuevo Que se llama La Cuenta de Tres Y creemos que tú estés Con Mariela Celis Marico Y ahí No imagínate Comencé en Papelón con Limón Al mediodía Duré ahí El programa duró como Tres años Una escuela Porque Mariela es una dura Aunque yo sé que Tu audiencia la odia Sin sentido Tienen que darme un chance A Mariela Porque Mariela Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo El programa estaba muy joven Era otra época Yo soy un súper pro Mariela Celis Aparte Coño Cómo explicarle también A Wilmer allá en Huacara Que coño Que ella no sabía Se ponen bravos En los comentarios Hubo muchos elementos Yo la quiero Y ella siempre me dice Me arruinaste mi carrera No Mariela No fue Manuel Ángel Fue ese personaje Que tienes de cachifa De señores de señores de señores de servicios Quise decir De personas que trabajan en el mantenimiento Ogarístico Mira Alex Yo creo que en el transcurso de tu carrera Tú llegaste a ver El declive salarial De los medios de comunicación O es que siempre pagaron mal No sé O dime tú A mí siempre me pagaron mal O sea No A ver Para que sepan El concurso de Benevisión Busca animador Para decirle Animador de 12 corazones Era literalmente Porque la coproducción Era de otra gente No era Benevisión Y así Coño Consiguen a alguien nuevo Y abarantaban muchísimo los costos En vez de pagarle A otro animador Ya con Claro Con trayectoria Que estaba en el canal Entonces buscan este carajito de Maracay Lo ponen ahí Le doy dos lochas Y estoy feliz porque me hicieron famoso Yo la verdad que Estuve bien Bien Económicamente Fue En la época que estaban Apaga la tele Apaga la tele Había agarrado Un músculo importante Junto a Chatain TV Que Chatain TV también Bueno Era un sueldo Pero Y había arrancado la gira Con todo respeto Ese año Creo que fue 2014 Coño Fue cuando ya decía Mira vámonos este fin de semana Para los rock Mi amor Ok Y eso te iba a decir Pero En ese momento siento Que estabas en una buena posición Pero ¿Cuál recuerdas Que haya sido tu primer trabajo Que en el que cobraste Platica Que dijiste Ok Esto aunque sea Me da para Para resolver Para vivir de esto Para decir Coño me voy a dedicar A esto full time Y me imagino Fue antes De ese momento Claro Es que coño Con la radio Siempre Fue O sea Ya siempre Tuve claro Cómo era la radio Todo el mundo manejaba Que si el cupo publicitario Bla 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 Y tal Yo creo que cuando Es que nunca hubo Así que un salariazo Así que hay Que me deslumbrara A ver En Chatain TV Yo era el mejor pagado De los reporteros Porque bueno No sé Lanzo que ahí La bomba La bomba La bomba No pero luego Creo que lo nivelamos Al final También era Pero porque Negociaste mejor Fuiste más vivo Dijiste no Pero que pasa Coño marico Yo tenía más trayectoria Así de fácil Ok Led venía del mundo Bueno en televisión Si En televisión es verdad En televisión es verdad Eso era televisión Eso no era stand-up Y en televisión Claro Y ya Había eso Algunas cosas Pero Pero todo Creo que lo negoció La misma persona Igual no te creas Que era una diferencia Abismal tampoco Ok 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 entonces dirías Que en Chatain TV Si Yo creo que si Toda Ah no marico Yo hice un proyecto Acá en Miami En Univision Que era el mismo Productor de 12 corazones Él me llama Para hacer un segmento En un reality Que hicieron acá Ah yo me acuerdo Que se llamaba Protagonistas Marico me pusieron A viajar a Miami Tres veces al mes En los fines de semana Yo venía A grabar una vaina Que duraba 5 minutos Y me pagaban Un poco de plata Pero era otro Miami O sea aquí no había O sea ni No estaba ni George Harris Por ejemplo Con el Con la bandera Claro claro Entonces coño Esa fue una buena época Mira y Bueno Vamos a un fast forward Rápido Rápido A tu carrera Tú entras a Sabemos que se hace el casting De lo de Se busca animador En Venevisión Entras al proyecto Empiezas a entrar De 12 corazones Lo que te va a conocer muchísimo No hacías radio En ese momento Tengo entendido No dejó de hacer radio Desde 2004 A 2006 Que entro en la mega Otra vez Ojo Pero Pero 12 corazones Tenía un segmento En Hot 94 Hot 94 Tenía como una Un partnership Ahí con Venevisión Y yo iba Las tardes Una vez a la semana En Requete Hot Con Mayra y María Elena Entonces coño Para mí era importante Porque era involucrarme Yo lo que estaba buscando En Caracas Era involucrarme Con la gente de radio Eso es lo que La verdad Buscaba yo Odiaba como la farándula De la televisión Y no me veía cómodo ahí Y en cuanto a esto Podía que sí Juntarme con productores Con gente De la radio Caraqueña Y bueno Ya que tocas Ya que tocas el tema Estuviste en demasiados Proyectos de televisión Precisamente por la proyección Que tuviste en su momento Te invitaron Tú estuviste en la tarima Del Miss Venezuela Que eso es una tarima Importantísima A nivel de exposición Te ve todo el maldito país Dos veces Manuel Ángel Fui al Miss Venezuela Y no gané ninguna vez Es un chiste Es un chiste Ok Y te pusieron a hacer Muchísimas vainas Pero Recuérdame O menciónanos Un momento De Alex Soncalves Participando En algún segmento De la televisión nacional Que tú personalmente De ella has sentido Demasiado cringe Que ella has dicho Coño Que hago yo aquí Que grima Estar en esta vaina Pero lo tengo que hacer Porque es la chamba El primer film es Venezuela Que es en 2004 Joaquín Riviera Se le ocurre poner A los finalistas Del concurso A hacerle las preguntas A las mises Yo como ganador Lo recuerdo Estaba Andrés Escarioni Que había quedado En Salve Seguen Pueda Y estaba otro chico llamado Y tenemos ese video YouTube Dale play Y que mentira Y estaba Daniel Enrique Que estaba en Mega Match Y cada uno Le iba haciendo las preguntas Éramos unos carajitos Nos presenta Maite Delgado Imagínate tú Yo tenía 24 años El Poliedro El Poliedro de Caracas Era el regreso El Miss Venezuela El Poliedro de Caracas Y a mí Me toca hacerle la pregunta A Mónica Spears Mamá hueva Entonces cada vez No te lo puedo creer Claro Esa es una de mis fotos Más famosas Cada vez que hay Lamentablemente Un aniversario O el cumpleaños De Mónica Siempre aparece en redes Y un montón de gente Me taggea Porque soy yo El que le está haciendo La pregunta A Miss Huarico Mónica Spears Esa vez Increíble Adrenalina Millón Marico Era casi el final De Miss Venezuela Mucha emoción Pero el año siguiente Me meten en Atómico Entonces Al meterme en Atómico Joaquín se le ocurre Que él quiere el opening Con el cast de Atómico Y estos Muppets Que habían creado Estos muñequitos Que tenían Entonces Todos las Miss Venezuela Y los animadores Te lo juro Que ahí fue la primera vez Que yo tuve Como un peo ahí Existencial O sea Porque a mí me llama Joaquín Me llama a la oficina Y me dice Que Joaquín quiere Que ustedes bailen Y tú Y Antoniela Baricelli Van a ser la pareja Principal Y yo Y que No huevón Yo no quiero bailar Y cantar en Miss Venezuela Yo no puedo hacer Esta vaina Y estuve a punto De decirle que no Y la secretaria Me dijo como que Mira esto A Joaquín no se le dice Que no muchas veces ¿Sabes quién Me terminó ayudando? Esto lo he contado Varias veces también Erika de la Vega Yo no sé Tenía una mínima Relación con Erika Y no sé Porque agarré valentía Y la llamé O la contacté Y le dije Erika Me está pasando esta vaina Y yo no lo quiero hacer Y de la Vega me dijo Chamo ¿Sabes qué? Haz esa vaina Pero hazla con actitud Y tripéatela Y terminé saliendo En el Open Y cantando con otra voz Todo ahí Todo Todo Y nadie se acordó de mí Porque ese fue Uno de mis versiones Donde se montó el loco Que le arrebató La corona A la jeva Entonces pasó Pero todo el proceso Fue Fue chico Claro Súper pavoso O sea Te imagino que sí ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? No, no Era más Broadway Era más un perotón Yo recuerdo Que nos dieron Los títeres Porque Eso sí te voy a decir Estar al lado O sea Estar en una producción De Joaquín Riviera Huevón De verdad Era todo lo que puede comentar Aquella generación de televisión O sea Era un tipo A eso iba a llegar también Que al final del día Esa oficina En la que estuviste Era la oficina Hablando con Joaquín Foquín Riviera De bolas Era una personalidad Importantísisísísísísima Pero marico Yo La verdad que te voy a decir Una vaina Mi carrera ha sido Muy muy divertida Porque he tenido La oportunidad de trabajar Como que con ambos mundos De lo más alternativo Gente muy importante En el movimiento alternativo Como el vaina Mucho más pop O sea He podido trabajar Como el Big Foquín Venezuela Claro Como el Miss Venezuela Joaquín Riviera Hugo Carregal O sea He trabajado con esa gente Y Joaquín Riviera Me decía Nos dio Me dio Llévate el Él hablaba así Coño Llévate el muñeco Porque el muñeco Tiene que tener vida Marico O sea Tú no podías bailar Con el títere así Tú tenías que El títere Tiene que interactuar contigo Y esta mierda Huevón Duele Esa no me pudo Y la tarima del poliedro Con todo el mundo viendo Te duele más Busquen ahí Opening Miss Venezuela 2005 Y verán Pero el resto Bien seguro Bien seguro Si queremos que llenen Los comentarios De ese opening De Miss Venezuela 2001 No 2005 Marico Yo sigo de 2004 2005 Opening 2004-2005 Y el video de Levítico Amigo Llenos los comentarios Digan aquí Eh Para entregrados Venimos por entregrados Pero hoy puede ser Pero hoy puede ser No, 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 no Miren Si vete a tu shot Porque esta chamba Está aquí con un pedo Con esos chicharos Esa vaina no era así cuando yo llegué Esto me cambió la vaina Me prendí nivel No sé, o sea, no sé ¿Cuánto lleva? No, una hora, no lleva tanto Cantemos, Manuel Ángel Me prendí ese nivel ¿Qué quieres cantar? No, no voy a cantar nada, pero mira, dale Chicharra Chot Chicharra Chot Ok, Alex Manuel Ángel Llegó el momento de jugar Coger, cazar y matar Vamos a jugar coger, cazar y matar Vamos a coger, matar y cazar Mira, hielo, mira, hielo Ya va, ya va, yo no hice la primera pregunta Chot Estoy drogado, marico, ¿qué me pasa hoy? Viene la primera pregunta Aprímete tu programa, ¿cuántas temporadas ya este programa? Que si, 14, ¿cómo es posible que en un año Tengan 18 temporadas, marico Claro, qué loco Y seguimos Bueno, prepárate porque vienen un poco de preguntas Chot, marico Prepárate, prepárate Porque vienen como 5 seguidas Ya va, ya me chale Mira, Manuel Ángel Hielo Alex, antes de hacer ese juego Vamos a hacer la primera pregunta Fondo blanco del programa ¿Cuánto llevas ese trabajo? Yo no me tengo un coño ¿Cuánto llevas ese trabajo? Lo voy a dejar así Estaba a punto A punto de recargar Pero bueno, está bien Ahí no, aquí hay, aquí hay Voy a hacer la... Es que yo pensé Me volví un culo No importa, no te preocupes, Eric Vamos a hacer la primera Pregunta Chat Fondo blanco del programa, Alex ¿Por qué fondo blanco? Prepárate, Alex Ya sabes cómo funciona esto La vaina es que si no contesto Me tomo la vaina full Es la verdad Te tomas la vaina fondo blanco Y ya Y yo también Lo que hagas tú lo hago yo Ah, es que bueno Alex Dime al menos Tres cosas que hayan pasado En tu despedida de solteros Que no le hayas dicho a nadie Y que solo lo sepan Los que estuvieron ahí Una vaina... Es un pacto de hombres Está bien, está bien Lo entiendo No tiene que saber a nadie Tiene que saber a nadie Mira Ajá ¿Ahora qué pasamos? Ahora sí Ahora sí Ahora va a ser una locura Este programa Ahora sí Porque ahora vamos a hacer Ahora vamos a hacer En segundos El segundo juego este ¿Qué es? ¿Me estás dejando? ¿Qué es esto? Aparece tu programa ¡Ron frío! No, es que no hay hielo Me acaba de dar Ron frío No hay hielo No hay hielo Y Ron frío ¡No, agarre ahí! Eric, hazme un drago Ron frío Ron de freezer ¡Epa, Ron de freezer! Maricolor Pepsi es lo único Que puede salvar esto Perfecto Dale, dale, dale Es la única manera Ni con agua Pepsi, gracias a Dios Por estar acá Y ayudarme a salvar Métele Product Placement Product Placement Dale Que él siempre salva a la pata Claro que sí Compadrito Claro que sí Oye, felicitaciones Por tu nominación Manuel Ángel Le agarraba felicitaciones Coño, gracias Salud Salud, chicos Nominados a los premios Pepsi Music Por nuestra canción Menea Seculo Rico Con la melodía perfecta Contenido digital Manuel Ángel Fíjate una melodía perfecta Un poquito más Oye, vale Pepsi, gracias por saber Eric, que se te va Tú sabes que yo tengo Un premio Pepsi, ¿no? ¿Tú sabías eso? ¿A qué? ¿Ah? ¿De qué? Coño, por favor Mejor selector 2012 ¿Me puedes? Por favor Mira qué belleza Mira qué belleza Qué bello, vale Mejor selector Se lo digo a Víctor Méndez Mira, Alex Ok, ahora sí vamos a hacer El segundo juego de este programa Coger, cazar y matar Vamos a hacer en este momento Coger, cazar y matar Recuerden que bueno Para yo nunca Para coger, cazar y matar Y todo lo demás Necesitan tener su botella en mano En ese caso Entregrados Store Agarra ahí, agarra ahí Agarra ahí Ok, Alex Tan emprendedor Tú sabes cómo funciona Coger, cazar y matar ¿Verdad, señor Alex? Coño, no No me subestimes Mamá huevo Sin anestesia Sin anestesia Alex El primero Coger, cazar y matar Lánzate, Erika Coger, cazar y matar Yanmarí Verónica Gómez Estela Guerrero Bueno, me caso con Yanmarí Porque ya, qué coño Mato a Estela Porque Aunque la quiero mucho Me tengo que coger a Verónica Para sacarnos esa vaina de una vez Verónica Te voy a coger Epa, te voy a hacer un chisme Aquí entre nosotros, Alex ¿Qué? El novio actual de Verónica Divino No me diga Ah, sí, yo lo vi Marico, es Es el sor del atillo Marico Suben el Ávila Y esa vaina No, sí No, no lo coro No, no lo coro Bien, bien por ella Una gente sin franilla Una vaina Coño, ya era hora Ahora, la pregunta es Siguiente, Alex Coger, cazar y matar La pregunta es Mira este La pregunta es ¿Tiene carro? Ah, claro No, no lo sé No lo sé Puede que ande en bicicleta Mira, Alex El siguiente Coger, cazar y matar Diviana ¿Quién era Karina? Mira Me cajo Me cajo Me cajo Es como que me caso Con me cojo Me caso con Karina Porque, coño Es una mujer Que maneja muy bien La finanza Ok, ok Me gusta Mato a Diviana Porque ya ¿Quién es la otra? ¿Quién es la otra? ¿Era Kiara? Sí, Kiara Es Kiarita Claro, vale ¿Y Kiara lleva? ¡Qué bello! ¿Cuándo? Sí Sí, vale Completamente Ok, está bien Aprobado, aprobado Seguimos Alexson Galvez Coger, cazar y matar Rocío Higuera Rebeca Moreno Melisa Rosseo Me cojo a Rocío Mato a Melisa Y me caso con Rebeca Pero justifica un poquito Hermano Me hagas así Mira Bueno, Melisa Porque Porque no Te tardan mucho Arreglando Melisa Ok No, es el mismo de viaje Y no hace caer de pelo Una vaina Y entonces Ok Y no me gusta el mundo Del chisme Ese es el problema Me cojo a Rocío Porque ¿Por qué, mi amor? Porque estoy incómodo Con la esposa Y tú quieres meterme en pelo Vamos a salir de los de las mujeres Tranquilo No, a ver Rebeca Porque creo que es una mujer de familia Y bueno Una mujer empresaria Y me cojo a Rocío Porque bueno Porque bueno Porque bueno Quedó, quedó Pues Quedó ahí Rocío Sí, vale Quedó Rocío Aparte Rocío no la conoce de atrás También Ah, caramba Claro Ya era asistente Era asistente de la mega Recuerda Prohibió el lugar Ah, sí Bueno Y Melisa también estuvo a la mega En el cabaret Claro, también Rebeca no Ok, siguiente Alex Coger, casar y matar Oh my goodness Manuel Silva Led Varela José Rafael Guzmán Aplausos a producción Y guión Por conseguir las mejores fotos De José Rafael Led y Manuel Mira Me voy a casar con Led Porque todo el mundo Y que ha matado a Led En este programa Cosa que me parece injusto Led Es una Esto Todo el mundo me dijo Que no Que todo el mundo mata a Led No puede ser No, todo el mundo mata a Jean-Marie y a Nadia Todo el mundo mata a Jean-Marie y a Nadia Eso sí es verdad Jean-Marie y a Nadia Las han matado en este programa Tú no tienes ni idea Yo soy el primero Que se casa con Jean-Marie Viste Es que la gente es muy ingrata Ajá Me Coño Me caso con Led Me cojo a José Rafael Solo por la experiencia Y mato a Manuel Sí, porque seguro aprendió cosas en la cárcel O sea, aprendió cosas en la cárcel Seguramente tiene algún truco nuevo Y se ve Sí Y mato a Manuel Porque Manuel, bueno Ya Manuel Manuel Ya Manuel Pero te voy a matar Te voy a matar Tiernamente Manuel Eso sí Te voy a matar Beso a beso Bello, bello Bello Ok, siguiente Coger cárcel y matar Luis Chetain El profesor briseño Rafael Cadavieco Está raro Raro, raro Rarísimo Mira Este es el más raro de todo De hecho Coño Mato al profesor briseño Porque Verga Coño Es que habla con él Coño Habla mucho Briseño Un carajo que sabe mucho Pero habla mucho No te deja hablar Eso va a ser una relación Donde él va a hablar Solamente él Me cojo a Cadavieco Porque es muy rock No Cada disco tiene pinta Como Suicide Girl Una vaina de esa Una vaina rara No, que te hace bailar Te meto unas baquetas Una vaina ¿Qué? ¿Qué hiciste ahí? Y me caso con Chetain Porque Chetain me ha dado Me ha dado estabilidad Claro Chetain te ha dado Que es lo que uno busca Es un matrimonio Te ha dado chambita Te ha dado Mira Vamos a emprender Vamos a emprender Nos ha amamantado Así es Ok, siguiente Alex Coger, casar y matar Ok Michael Jordan Scotty Pippen Dennis Rodman Huevón O sea ¿Sabes qué? Vamos a poner la polémica En este peo una vez Vamos a matar Michael Jordan Vamos a matar Michael Jordan ¿Qué? No vale Pero tú no quieres Papi, yo me caso Yo no quieres billete Coño Pero Y si No, hay que matarlo Es tu programa Alex ¿A quién estás preguntando tú? ¿A ti o tú qué? Si te quieras Es tu programa Alex Es tu programa Dale, dale, dale Mátate a Jordan No, no, no No, maricón Me casó con Jordan Ha entregado Ah, te cagaste Te cagaste, ¿no? Mato a Pippen Porque coño Sufrió mucho No le pagaron nada No, es que no sabía negociar Yo no puedo estar con un hombre Que no sepa negociar Aprende a negociar, hermano Aprende a negociar ¿Qué es eso? ¿Y qué? No, entonces no Ni él ni Walter Mercado Supieron negociar nunca Según lo que hemos aprendido En Netflix Gracias, Netflix Por tanto aprendizaje Y me cojo a Dennis Rodman Porque también Bastante Claro, porque Dennis Rodman Kinky Kinky loco Que da sabinas raras Sí, así es Muy bien Pene tres cuartos Puro piercing Puro piercing Ok, Alex Siguiente Coger, casar y matar Fíjate esta, marico Zoe Soda Stereo Cafeta Cuba Coño Es muy fácil Esa está más fácil Me caso con Soda Me cojo a Zoe Y mato a Cafeta ¿De una? Sí Porque con A ver Con Soda Tengo una relación estable Zoe Fue un asunto Como loquito Pasajero Y Cafeta Y Cafeta Me divierte Pero No es que así Que lo ame a Cafeta Cuba Ok Y hablando Alex De grandes producciones musicales Último a coger, casar y matar Defecados Eutanasia La discoteca My Way Coño Ay, mira Mato a Defecados Porque mariconada Puede llamarse Defecados Y ser algo Importante en tu vida Me cojo a My Way Porque bueno Le saqué plata Bastante a la My Way Y me caso con Eutanasia Porque bueno Es el primer amor de la vida Es tu primer besito Tu primer agarradita y teta Fue Eutanasia Qué bello Qué bello Bueno Alex De esta manera Hemos terminado Coger, casar y matar Compadre Y va nada más La mitad del programa No me falta Preparate Ay, sí Escolla Que hablamos mucha paja Marí Mira Llegamos que te va a hacer La segunda pregunta Shot del programa Segunda pregunta Shot Que no shot Sigo fondo blanco ¿Cuánto tienes ahí? No, ¿cuánto tienes ahí? Para ver, para ver Ajá No seas maldito Ajá Vamos a ver Si tú quieres responder esto Date, bueno Manuel Ángel ¿Estás cagado? ¿Estás cagado? Verga Ok Alex Segunda pregunta Fondo blanco del programa ¿Cuántos están jugando A tomarse un trago Cada vez que me toco el pelo? Esa gente Se rascó Ya horrible Ok Juego El que cada vez que Alex que toco el pelo O yo también Yo también cuento Yo también me lo toco Cada vez que en uno de los ojos Se toque el pelo Shot 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 Ok Arranquen ahí Alex Alcón Calves Segunda pregunta Shot del programa Segunda pregunta Fondo Blanco Al programa Ajá Alex Alcón Calves Rápidamente ¿Por qué te saliste Grupo de gente Que se había ido De Venezuela Y lo que hablar Huevonada ¿Sabes ese grupo De Whatsapp Que te botea el teléfono? Ese era el grupo De Whatsapp De Futurrito Era un grupo Tóxico Era un grupo Tóxico Es la respuesta Al señor Alex Alcón Calves No tiene que tomarse La pregunta Fondo Blanco Así que salud Muy bien Salud y adelante Salud Pero Alex Si viene otra pregunta En este programa Ajá Todo bien apretado Porque yo me La cagué al principio Que es la pregunta Munchi Alec La pregunta Munchi Munchi Otro cliente Product placement Vamos Plata Venga Pregunta de Munchi La gente pregunta ¿Cómo tienen Munchi Cuando tienen cuatro meses En Chile? La respuesta es la siguiente Trajimos una maleta De Munchi Chico Muy bien Marico Teníamos una gira Tú sabes Teníamos una gira En Estados Unidos De dos meses Metimos una maleta Marico Pagamos Una maleta Y llegamos Y no usamos La maleta Munchi O sea Ustedes llevaron más Munchi Que ropa Que ropa pues Llevamos más Munchi A ni es ron y Cocuy De lo que puedas imaginar Y explicar eso En cada vaina En cada maquinita De rayos X Que pasábamos Era divino O sea que muy pronto Vamos a ver Cuando pegue el frío Sabroso Hoy en Chile Vamos a ver Una bufanda de Munchi Entonces Totalmente Mira Alex un galvez La siguiente pregunta Esa es la pregunta Munchi Esa es la pregunta Munchi No la hicieron en Instagram O en Patreon Mira Gabo Ruiz Está dormidito Está dormidito Gabo Ruiz Si le pego acá Es el cuarto de Gabo Ok ¿Quieres que lo toque? No 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 Déjalo Déjalo toque Ya Coño ¿Cuántas veces has salido Dentro de grado? 78 veces Necesito una más No necesito No no Alex esta pregunta La hace Javier Pascuale 96 Es la pregunta Munchi El programa Y es ¿Cuál programa De los que trabajaste En televisión Eliminarías De tu vida Y por qué? Papá Atómico Esto está fácil Next Coño es que Lo que te dije Atómico Era un programa Donde básicamente Me metieron Como en el congelador Y coño Venía de un programa Primetime Rompe récords Escandaloso Y marico Te mandan para la tarde Ni siquiera salir Todos los días Sino muy de vez en cuando Era como para matarte La carrera Y ahí la pasé No lo disfruté Para nada Aunque me pusieron A cantar esta gorilón Que es otro video En YouTube Que querían revisar What? Ah viste De producción En camp Pero yo no tengo Ningún tipo de pena En Atómico Se inventaron una vaina Que se llamaba La banda ruge Que de ahí Salió que si Cheryl Rubio De ahí salió Cheryl De ahí No somos tú y yo De la banda ruge La banda ruge Salió Cheryl Rubio De ahí Y el productor No que cada animador Tiene que elegir una canción Y tiene que cantar Pero yo no canto Señor Eso fue Eso fue en Maracay No que te Menos mal que me dejaron Elegir la canción Y no terminé cantando Una vaina como Carlos Bauta Y yo dije Bueno Gorilón estaba pegado Era como La vía La número uno De ese año Y podemos cantar Es orden público Y listo Eso es lo que aparece En YouTube Si buscan Atómico Alejo Carlos Gorilón Bueno Por lo menos De esos repúblicos Mi banda favorita Pero ese Atómico Si vaya Vaya Pero de verdad Tú me tienes La vida hecha Te quiero Mira Alex Esta fue Esta fue La chicharra La chicharra Esta vaina No sé No sé Ni qué Qué sé Ya Vamos a poner Aquí a Chewbacca Salud Alex ¿Cómo viviste El cierre De Cheatenteve tú? Era una vez Fue una mierda Como todo Afortunadamente Pasaron dos cosas Uno Que ya estábamos Como advertidos En cierto Nivel Ya había Pasado una Primera campanada Y Cheatén Todas las Todas las tardes Nos recordaba Antes de grabar Pilas Estaban como para No sé Incentivarnos ¿Quién les recordaba? ¿Quién les decía Epa, Epa, Epa? No, Cheatén siempre decía Hagan el programa Como si fuera la última vez Porque uno no sabe Con estos carajos Y se habían puesto Un muy intenso Sobre todo ya Post muerte De Tú sabes quién Se habían puesto muy intensos Se habían puesto muy fastidiosos Con el canal Y yo estaba ahí De hecho Los primeros que escuchamos Que se acabó De Cheatén Fuimos de Amarillo Y de Amarillo Estábamos en el camerino De él Esperándolo Mientras Manuel Y José Rafael Estaban grabando En ese momento Un sketch con Hany Caguán Que salía esa noche Había un Gag Inclusivos Hay un gag recurrente Ya en los últimos meses De Luis Que era que le escribía Una carta a Maduro Él siempre le escribió Una carta a Maduro Para invitarlo al programa Y entonces En ese caso Creo que era Hany Caguán Que estaba intentando Un poco lavarse La cara Luego de las canciones Esas que le hizo el chavismo Y nosotros Bueno Si quiere tripear Tripea Y ahí fue cuando llegó Y dijo Mira el programa no va Ni siquiera el de hoy Entonces coño Fue una vaina muy rara Que el programa Terminara Fue días Porque Cheatén También se silenció Como por Primero fueron tres días Nos invitó a su casa Para una entrevista Con Fernando del Rincón Donde básicamente Hicimos acto presencial Y luego él se fue de gira Hasta que nos dio la noticia De que mira Vamos a hacer la gira Fuera del aire Vamos a terminar esta vaina Como nosotros queremos Y no como ellos Y bueno Ha sido una de las experiencias Más increíbles De mi vida Porque No es solamente Girar con esta gente A ver Algunos de mis haters Siempre dicen Tú nunca debiste estar En Chatey TV Pero estuve Mamá huevo Estuve O sea Ya no puedes hacer nada Y porque dicen Que no debiste estar Acuérdate O sea ¿Cuál es el argumento? Bueno porque Que dicen que yo no soy gracioso Cosa que estoy de acuerdo Si me ponen al lado De estos animales Que yo tenía al lado Obviamente yo considero Que Y todo el mundo Considera que yo soy El menos gracioso Pero para mí Huevo Fue una fortuna Increíble Huevo De ver Y de trabajar Y de girar Con José Len Manuel El mismo Luis Ver como Luis Enfrentó este peo ¿No? Como Como Hueón Básicamente Hizo lo que él quiso Y nos recibían En aeropuertos Como Eros nacionales Chatey la tenía clara Nosotros estábamos un poco No entendíamos Cómo era el peo Porque nos decían Valientes A ese peo Patriotero Venezolano Que habíamos sido censurados Y vaina Luis lo tenía clara Nosotros no De hecho cuando sale el documental Creo que a ninguno de los reporteros Nos gustó el documental A la primera vista Quedamos todos como Coño Sentimos que fue mucho más serio Por obvias razones De lo que tantas vainas Hicimos y grabamos Pero con los años He aprendido A reconciliarme Y a ver lo que intentaba Luis Y Héctor Palma El director En dejar plasmado Como un capítulo Marico más De esta pesadilla Que hemos vivido Los venezolanos Fuimos la última ventana De humor crítico Y de comedia En la televisión Y tener Esa raya aquí Me hace sentir Muy orgulloso Esa estrella Tengo el póster Aquí de la película Autografía Por todos esos compañeros Y Chat en TV Me dio también Otro de los grandes Maravillas de la vida Que fue mi relación Con Jan Marí O sea Con Jan Marí En Chat en TV La gente Cada vez que nos Hacíamos algo juntos Decía Ustedes tienen que hacer algo juntos Y desde ahí nació la vaina Y gracias a Dios Ese fue como el nacimiento De lo que ahora tenemos En Nos Regremos de Esto Pero fue un proceso Heavy Que mucha gente a veces desestima Pero me siento muy orgulloso De haber formado parte De ese cuento De esa historia Mira Alex Yo recuerdo también Ese momento En el que Estabas Bueno se había salido ya Al aire Chat en TV Pero igual en la radio Seguías teniendo un buen momento Había salido al aire Calma Pueblo Que quizás No mucha gente está al tanto Que tú fuiste uno de los fundadores Del programa Pre José Rafael Guzmán Claro Era Manuel Silva Vero y tú Y ese es el momento De tu carrera En el que te sale Todo este Esta oportunidad En Panamá Vas a Panamá En la cual las cosas No salen tan bien Y al mismo tiempo A Calma Pueblo Le empieza a ir increíble Sí Bueno y como no Como un remordimiento ahí Como una rechera Como un mierda ¿Por qué coño madre Yo hice esto? Mira Sabes que Esto va a sonar Súper cursi Pero Sabes que es de pinga Sentirse Alegre Y feliz Por el éxito De los panas Que No sé por qué A uno El venezolano Siento Que a muchos Les cuesta ¿No? Como dar Dar crédito A Calma Pueblo Es una mutación De Apagar la tele Apagar la tele Nos iba Increíble Y éramos Como también Apagar la tele Para conocer Verónica Gómez Verónica Gómez Y yo Claro Y era Nos iba muy bien En apagar la tele Habíamos empezado A las 8 de la noche Nos bajaron a las 3 de la tarde Terminamos el mediodía Y así iba durísimo Y empieza también A llegar A negociar Coño Sacar A nuestros amigos Del yugo de chatén Que habían hecho Ese programa De 7 personas En la mañana Y vaina Sí Que era una locura Y el primero que llega Es Manuel ¿Qué coño? Mi relación con Manuel Te imaginarás Iré con él Él fue parte Él era abridor O sea Imagínate las bolas Que tengo yo Que Manuel Silva Abría mi show De stand-up comedy Weón O sea Alguien me tiene que Me tiene que dar crédito Que yo puse A uno de los carajos Más graciosos Que hay en Venezuela Abrirme mi show Y Mi relación con Manuel Es Maravillosa Y cuando entramos En la radio Cuando entró con nosotros Fue Inmediato Yo duré 6 meses Porque ya venía O sea Yo después del cierre De chatén Yo ya No veía mucha luz En Venezuela Y empecé a buscar Y la primera luz Que salió fue en Panamá Y mi esposo Y yo estuvimos de acuerdo Como intentar Lamentablemente Ya las promesas Los ¿Cómo se llaman? Los Objetivos No fueron logrados ¿No? No es que no Ay qué ocurrido nos fue Sino que básicamente El proyecto nos cedió Y no teníamos más nada Que hacer en Panamá No había otro tipo de cosas No había ninguna relación Echamos para atrás Volvimos a Venezuela Duré un año en Venezuela Girando Hice la gira de bares Me empeciné con mi productora Que era Jorjita Decirle ¿Sabes qué? Yo quiero hacer puros bares Y meternos Algo que ustedes Llevaron más a la mierda todavía Yo soy tú De Que me encantó Esa gira tuya Aquí no viene ni el diablo Acá no viene el diablo Y al principio Jorjita no entendía Lo que yo quería Y me metió como si En algunos bares Muy fancy De hoteles Y yo No, no, no No estás entendiendo Yo quiero ir Para vainas Coño Hardcore Entonces Terminé marico En Ciudad Ojeda En una vaina así Súper Hardcore Pero Entré en líder Hice un año de programa Con David Rondón Que se llamaba Ron Calves Y luego Todo ese año Era preparándonos Para venirnos a Miami Porque sabíamos Que en Venezuela No teníamos No queríamos seguir Pues con las cosas Como estaban Básicamente eso fue Y bueno Cuando sale Y entró José Rafael Me voy yo Entró José Rafael Explota a Calma Pueblo Lo pasan a la mañana A la tarde No, primero lo pasan A la tarde Y después a la mañana Exacto Lo pasan a la mañana Y es una locura Y Pues yo estaba muy feliz Sobre todo con Verónica Porque lo me decía Horriblemente Verónica es una De las mejores locutoras Que Que bueno Verónica comenzó En las noches La metieron En zona escolar Imagínate Entonces Alejandro Alejandro la ponía A hacer baila Por años hizo Roque Neñe Con eso Con Megato Peludo En las noches Y mi relación Mi relación con Verónica Fue muy muy de pinga Y yo he tenido también Suerte de conseguirme Como parejas laborales Que hayan sido Que tengan esa química Brutal Y nada Yo estuve muy feliz Con todo lo que pasó Con Calma Pueblo Luego obviamente Muy triste con lo que pasó Y fui uno de los primeros Y fui uno de los primeros Que bueno Defendía horrores A Verónica Que Y par de veces Por ponerme a defender A mis amigos Me he metido yo En pedos con otra gente Mira Alex Siguiendo Bueno Con más de Hablando de tu vida De más allá De tu profesión De lo que te dedicas De tu vida personal También ¿Quién es más la villa Comiendo? Jean-Marie o Karen? Jean-Marie Mil veces Sin duda Ok ok Coño Porque aparte A mí me tocó vivir Su transición Al veganismo Ella ya era Pesetariana O sea Ella podía comer Peces Comía Leche Comía no Queso Huevos Y vaina Y luego en el viaje a México Que la primera vez Que fuimos a México Se mete Se tira a vegana 100% Imagínate coño Ir de gira Sin embargo No se puede quejar Yo la apoyé Y a México Donde uno come Que si maravillosamente Marico Divino Pira La apoyé De hecho Le insistía Sal del clóset Porque no sé qué pego tenía Sabes como Jean-Marie es demasiado intensa Entonces Tenía con ese pego Que no quería decir Que era vegana Y yo le digo Pero sal del clóset Que la gente que nos apoya Y que le guste el podcast Te va a ayudar Y de hecho La apoyaron Entonces ahora Cada vez que vamos de gira Ya los productores saben Marico Porque el veganismo No mucha gente la tiene clara O sea Tú vas de gira Y te invitan para Arepera Que hace la Que es de la ¿Cómo se llama? El sponsor del show Entonces Ah no Que ella es vegana No bueno Pero yo le hago una arepa Con tomate No señora Yo le hago una arepita Pero con quesito Y con pollito Pero es que eso no es ser vegano Ay el pollo Ay el pollo es carne Sí señor El pollo es carne O sea no tiene nada que ver con animales Y coño Complicado Al principio estuvo complicado Este es mi trago Este es mi trago Que adivina que es Alex A ver Ron frío de nevera Sin absolutamente más nada Porque resulta que hoy Mira mira Pepsi Sálvame la vida otra vez Mira 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 Míguelo Agarra ahí Oye vale Pepsi Marico Pepsi es lo bonito Que me puede salvar la vida hoy Porque si es por Erika Siga Tu premio Pepsi Claro que sí Llévelo acá Vote por Manuel Ángel Vote por Manuel Ángel Voten en los premios Pepsi ¿Con quién estás nominado? Dementes Podcast El mejor contenido digital de todos ¿Con quién más estás nominado? ¿Con Deatoque? Dementes Podcast Y con comida calle comedia Que según premios Pepsi Es calle Sí Medio y comida Calle José Y Somos tú y yo Voten por Manuel Ángel Mira pero Háblame también de Yo Ojo He visto Y capaz esto es una Interpretación mía Creo que no Pero he visto full también Que como que Karen está metida Últimamente Como una onda Súper como espiritual O no sé si espiritual Sino más reflexiva Sino más en una onda Como de conectar con sus vainas Sus peos Mira Manuel Ángel Una onda un tanto más introspectiva Diría yo Sí ¿Cómo me tienes puesto? México Cuando uno está casado Uno tiene que dejar Uno tiene que dejar Uno tiene que dejar Que vaya Y que haga sus cosas Y no la verdad es que Toda esta etapa De Karen Y su despertar Como lo llaman Nos ha arreglado bastante La vida Y nos ha reencuadrado mucho El cuento De nuestra vida de pareja Y familia Y ha ayudado mucho a la familia La verdad es que Yo lo tripeo Lo único chimbo De toda esta etapa De Karen Ella tiene un programa Que se llama El retrovisor Que recomiendo Está solamente en Patreon Pero que conduce Junto a Grexy Que bueno Es un lugar Como para que la gente Entienda mucho más Su vida Y donde viene Y hacen regresiones Y tal Y reencuadran Lo único La dilla De todo este peo Es que uno no puede ver Nada con Karen Que ya dice Eso fue porque En otra vida Ese personaje Su mamá le pegó O sea Uno no puede ver Eurovisión con Will Ferrell Porque Ahí está Ahí está Viste Ese es porque El papá No lo quiso Y no lo validó Entonces por eso Es que él quiere ganar Eurovisión Oye coño Déjame ver la puta canción Y tú Claro De eso se trata Pero me quiero reír Con Will Ferrell Me das un permiso Gracias Pero sí Está bien Está en eso Pero lo importante Es como que Apoyas a tu pareja En su descubrimiento Reflexivo Espiritual ¿Qué es lo importante? Marico porque Uno está casado Y uno tiene que Uno tiene que apoyar Claro Uno tiene que apoyar Que te apoye ella Que te apoye ella A los 45 Cuando decías Y que no Yo voy a usar ahora Crop top Y me va a pintar las uñas Es así Como tú Tu peo de los 45 Que si no Crop top Y pintar de uñas Voy a hacer un podcast Y ella va a estar ahí apoyando Así Voy a hacer un podcast De trap Apóyame Mira Alex Antes del siguiente juego Preguntas más personales Sobre tu vida Ah bueno Hablemos de una vaina Que yo no sé Tú eres un tipo Que tiene tatuajes Tienes tatuajes Tú tienes un par de tatuajes ¿Cierto? Tengo tres De hecho Tienes tres tatuajes Uno es de Zoe Coño Si uno es el logo de Zoe Pero porque tripeaba el logo de Zoe Más que tener la banda Zoe Que es este Mucha gente piensa que es el logo de Flash Pero Pero si Fue como en México Y venía Estaba muy Eso si Estaba muy mal pegado con la banda Pero coño Tripeaba el pedo Y estaba buscando como el tercer tatuaje Porque tengo otro Que uno tengo la espalda Que es un ángel Que representa a un hermano Que No llegué a tener Aunque sí Nació Pero murió Al nacer Era como un tercer hermano Que iba a tener Y no tuve Y en la pierna Tengo Son tatuajes de Jeva Eso quiero Reconocer No es una vaina Esas vainas tuyas Así No Son vainas Pira Son tres yomicos Yomico pobre Claro Son tres yomicos Yomico pobre Yomico Yomico En el viñedo No tengo tres ¿Cuáles son las cuatro? Ajá Uno Ah no Que es verdad Coño Que huevón En Argentina Me tatué el logo De Connector Eso si Aquí está Ah Pero mira tú Que es el La manito Y creo que vamos pendiente De un papo Karen se quiere tatuar también algo Entonces Pero bueno Hay que esperar a que pase Todo este peo Este peo del coronavirus Está bien Está bien Mira Y bueno Y hablando del coronavirus ¿Y tú cómo estás? Manuel Ángel Cuéntame No hablando del coronavirus ¿Qué? Coronavirus Bueno estamos viendo una pandemia mundial Un momento de extrema urgencia Para muchísimos Nosotros en cuarentenados En Santiago de Chile Otro país Pero tú has vivido Otras situaciones de urgencia Me recuerdo que tú Documentaste mucho también el peo del Del huracán Irma Que lo vivieron allá Sí Aparte fue Fue nuestro primer año En Miami Y venía ese peo Vivimos como Por primera vez Este peo De los huracanes en Miami Pero también ¿Cómo se llama? El amarillismo De la prensa De De estar De tener Telemundo Univision pegado Y que venga el gobernador De la Florida Decir que Si no salen Van a morir todos Unas vainas Huevón Chimba Y esperamos como Hasta último momento Como para movernos un poco Pero a medida que nos íbamos moviendo El huracán también iba La proyección Se iba moviendo Entonces empezamos a movernos Como para el oeste ¿No? Del estado Digamos que si a Tampa Llegamos a Tampa Dormimos allá Amanecimos Vemos el reporte Que viene la mamacuada de Irma Yo coño Vamos a seguir Entonces terminamos Tengo entendido Que en ese viaje También pasaron Como por un pueblo fantasma Henry Cuica Estaba con nosotros Acá en Miami Y si No sé por qué Esta gente consiguió Como un único Airbnb En un lugar Que se llamaba Natchez Y que nosotros decíamos Niches en Natchez Y esa vaina Yo no sabía Que quedaba Literalmente ese pueblo Quedaba A la orilla Del río Mississippi ¿Cuándo coño Pensé yo Que iba a terminar En el río Mississippi Huevón Tipo Una vaina Con un casino Tipo Ozark Una vaina así En el río Y cuando llegamos Huevón Eran las 6 de la mañana Llegamos un Airbnb Nadie te da la llave Y ahora esas casas Esas casas huevón De pueblo El pueblo vacío El pueblo era igualito A esta vaina De ¿Cómo se llama? La muñeca maldita ¿Cómo se llama esta película? Anabel Anabel Así Igualito El típico pueblo El típico pueblo Fantasma gringo Todo solo Pero Puertas que requerren China Sí Piso de madera Y vaina Pero estábamos Tomamos malo Dormimos Y la verdad es que Nos paramos Y fuimos que hacia un bar Y estaba ahí un grupo De bluegrass Ahí tocando Y comimos un huevo Nasureña Y terminamos en Terminamos en ¿Cómo se llama? New Orleans Entonces Fue de pinga más bien La escapada Lo único que bueno Fue de pinga Sí, sí Estuvo Conocimos un poco Los Estados Unidos Con eso United States United States Mira Alex Llegó el momento De jugar otro juego En este programa Y ese juego Se llama 6 grados de alcoholización ¿Sabes cuál es este juego? No Muy sencillo Por cierto Juego que estará Próximamente disponible En nuestra aplicación Entregrados En el App Store Qué emprendedor Vale Agarra ahí Y ojo Ahí está la aplicación Más no está el alcohol Si quieres el alcohol Entregrados Gector Agarra ahí Agarra ahí Publicidad Metida hasta el web Y si quieres ver Más contenido exclusivo Patreon.com En el reche de entregrados Agarra ahí Agarra ahí Te falta ponerte Voto por entregrados En los premios Pepsi Te falta ponerte Una franela Con tu arroba Mamacuevo Ajá Arrancas tú Alex Elige Fíjate En pantalla Tienes 6 fichas ¿Cuál quieres elegir? Del 1 al 6 Del 1 al 6 Elijo la 3 Ha salido Messi Así que anda a buscar El papel toalé Me necesito un papel toalé Coño Qué vaina Vale Qué verga Preferiblemente nuevo Porque si no se te va a salir Hace un pedo Tienes que estar selladito Uno nuevo Perdón Es que él es portugués No le voy a decir Messi Porque Cristiano es No Cristiano Esta casa es Cristiano Estuviste muy bien Ajá Ahí está Ahí está El papel toalé Lánzate Ajá Alex Mejor bebe tu un shot Bebe tu un shot Alex Vas a cagar todo Bebe tu un shot Bebe tu un shot Bebe tu un shot Bebe tu un shot Ok Ahora vengo yo Vamos Erika Ahora vengo yo Tú elegiste el 3 ¿Cierto? Vamos a elegir El número 1 ¿Qué dice el número 1? Ok Sandy Papo Canta al menos 10 segundos Ininterrumpidos Una canción de Sandy Papo Si fallas a vez Ok Perfecto Eres tú Vamos Vamos Uno Dos Tres Papo amigo ¿Por qué te fuiste? Me ibas a dejar Nunca me lo dijiste Tienes una vaina escrita Ahí Manuel Ángel Te estoy viendo Te estoy viendo No lo por es que me quedé aquí Y hasta Hasta con la chuleta La cagas Toma tu mierda No Lo que tengo escrito Enfrente es Sandy Papo Canté al menos 10 segundos Ininterrumpidos De una canción de Sandy Papo Si fallas a vez Yo no tengo No 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 Ya pasó Ya pasó Vuelve Amigo por favor Yo quiero estar contigo Vuelve Pero que triste Está bien Voy a beber Voy a beber Voy a beber No no va a llegar No no va a llegar Ok Siguiente Le toca a Alex Yo agarro el uno Tú el tres Quedan dos Cinco Cuatro Cinco y seis Cinco Un vaso de agua Vale Le va a tocar agarrar un vaso de agua Y tomártelo Alex Para mantenerte hidratado Alex Pero no tengo el vaso Karencita mi amor Karencita Búscanos ahí una Pero no importa Como el este Aquí tengo un Esto de agua Dale Dale Hidratación 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 No es lo importante Alex Ok Importante Bebe agua Pero no mucha Sasha Fitness no contó Alex Tú me digas eso Sasha no quiere venir entregar Con esto Bueno marico Porque aquí beben Ese es el pego Sí Pero fíjate el despecho Que ya yo no bebo el ron con agua Bebo el ron con persi Sin embargo A final de este mes Sasha Fitness Y nos reglemos de esto No se lo pierdan Claro Porque no tienes que beber Porque no tienes que beber Estás cagado No Ahí llevamos puro brownie divino De chocolate Que no es chocolate Y vainas de almendras Yo quiero el cuatro Yo quiero el cuatro Yo quiero el cuatro Ajá Bueno Manuel quiere el cuatro Doña mierda Este es el momento En el que tengo que contar Un chisme en vez de beber Ok ¿Es un chisme o un chiste? Eric Ok Chisme bueno En realidad también No sé si es chisme Ok Recuerdas que nosotros En Caracas Cuando habíamos Un tanto más de posibilidad Que el encierro en Chile Hacíamos el aftergrados ¿Recuerdas? Sí Bueno nosotros grabamos El aftergrados de Verónica Cuando grabamos Cuando hicimos ese episodio Y fue una locura Que terminó borrando la data Un editor que ya no está Así como que el que borró El audio de Acapela Ese mismo El que jodió el audio de Acapela ¿Para cuándo Acapela Manuel Ángel? ¿Ya salió Acapela? Cuando salga yo No va a salir nunca No, no, no Si va a salir Va a salir primero Acapela Ah, mosca pues Ok Ok, siguiente Ya digo chisme Me da con la garra Ok El seis Te quedas Al seis Ok, un shot El que tenga menos barba En este momento eres tú Alex Lo siento Pero que mamá Mira esta Ricardo Lúfalo joven Un shot Para el que tenga menos barba Oye mira que la mía Pero así Ya ¿Quién se imaginaría Que ese hombre Tiene pelo en cualquier Epicentro de su hermoso cuerpo? Mira, ¿cómo es el nivel De eructo permitido En este programa? O sea Yo no soy un buen Buen ejemplo para decirlo Porque yo soy un principal promotor Del eructo alcohólico Alex El eructo que es aliviador A ver Verónica 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 cuando grabó Las 17 veces Que has estado en este programa ¿Qué has hecho más? ¿Erutado O echarse peos? Es que creo que los peos Son del post grabación Del ratón del otro día Claro La persona Que esté con Verónica En ese momento Es la que tiene que calarse Esos peos de ratón Bueno tú sabes Peos de pequeño epispa Con Ron ¿Qué mierda? Te voy a echar un cuento En Apaga la tele Y en nuestras giras A las megas del interior Y después Cuando los 90 atacan Estaba prohibido Que se tirara peo Frente a mí Porque a mí no me gusta Esa huevona Y con Verónica Conmigo no Fue con los demás O el pobre Gabo Que ha agarrado esa vaina O pobrecito Ajá Pero le has molido El sobaco a Verónica Gómez Sí, sí tuve Sí tuve el honor ¿Por qué? ¿Por qué ella tiene ese fetiche? ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Coño porque Verónica Marico Ella te agarra un peludo Con pies Y de repente Mira huele el sobaco ahí Sí Pero ya va Y dice Favolete el tuyo Y tú Marica ¿Qué te hicieron de niña? A Verónica le gusta ser A Verónica le gusta ser huelida Hashtag Esto es un meme Raro, raro A Verónica le gusta ser huelida Ajá ¿Queda uno? Creo que queda uno Creo que queda uno ¿Tú? ¿Te toca a ti? El cuatro El dos Ya dijiste cuatro El dos Creo que es el dos ¿Puedo haber punto el dos? Sí señor Ok Alex Malagueña los dos El que se quede sin aire pierde Uno Dos Tres Malagueña Salerosa ¿Gané? No, sí He ganado Alex Chuchot Tomate tú Yo creo que ya Ya terminamos Veras y grados Del cual Muy bien Juego que próximamente Estará disponible En nuestra aplicación En App Store Y Play Store ¿Qué quiere salir? Conen Ajá ¿Qué hace Chewbacca el chamo? Chewbacca Chewbacca es importante En nuestra vida Ajá Alex Mira dime una vaina ¿Qué más quieres saber de mí? ¿Qué más quieres saber de mí? Ah, bueno, te lanzo una Hay una teoría conspiratoria Conspirativa Mamagüevo Conspirativa Conspirativa Hay una teoría conspirativa Que dice que Alex Uncalves se suena El cuello Después de acabar ¿Qué es eso? ¿Vale? Oye Oye ¿Con qué es esto que estoy hablando? Claro Que están sorprendidos Pues sí Ese era movido con calves La movida con calves Es como Y Crácata Coño Qué buena manera de acabar Déjame decirte Es una muy buena manera de acabar De Y Y Tú dices Verga Uno sabe que Que llegó Desde acá Claro Es como Forma parte de tu ritual Como que Crácata Una zona de cuello ¿Con qué ex no hayas estado hablando tú? ¿Qué es esto? Alex Yo sé cosas Yo sé cosas Qué feo De verdad Esto es lo más homoerótico Homoerótico Que he hablado Con un pan Y que Mira ¿Qué es lo que haces tú Cuando acabas? Bueno Alex Tú te suenas el cuello Yo lloro Cada quien con sus cosas Cada quien lo suyo Exacto Yo me pongo Pokémon Mira Alex Si eres sagitario ¿Con qué signo eres compatible? ¿Qué mamaguerdas? Mira Andrea Caricato Me enseñó ¿Ustedes recuerdan Andrea Caricato? Andrea Caricato Era la Astróloga Que me acompañaba En 12 corazones Yeah Eh Qué sé yo Weón Yo creo que Se lleva bien No tengo ni idea No, no No sé ¿Qué signo eres tú? ¿Qué signo eres tú? Marico Fíjate Alex Yo vivo Una 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 Bisignualidad Ah bueno Tú eres binario Oroco Sí Fíjate Yo soy binario Yo nací El El 23 de diciembre Según Los dos principales Referentes A astrología En Venezuela En Venezuela Entiéndase Todo Domingo Y Estampas Yo soy de cosas Distintas Porque en Todo Domingo Soy Sagitario Perdón En Todo Domingo Soy Capricornio En Estampas Soy Sagitario Entonces yo he vivido Toda mi vida Quédate Quédate en el lado De los Sagitarios Sí Marico Capricornio Esa gente Unos cachos Una vaina No Nosotros andamos Cuerpo de caballo Divinos Cuerpo de caballo El Sagitario Con Cuerpo de caballo Cuerpo de caballo Y flecha Somos Somos ¿Cómo se llama el de Avengers? Hawkeye Weón por un lado Y de atrás La potra zaina Mira Alex ¿Qué programa Era más Beneko? La Guarapita O Doce Corazones Doce Corazones Porque Doce Corazones Representaba Buena parte de la juventud Como estaba De loquita A ver En Doce Corazones Yo vi Mucha gente me pregunta Muchas cosas En Doce Corazones Y creo que ya En el Ya Casi Palusa Dije un par de cosas ¿No? Dos de los momentos Más recordados De Doce Corazones De todo lo que recuerda En esa época Es uno La participante Que me fue y me besó Ese beso Fue completamente real Yo no sabía Que eso iba a pasar Sin embargo La producción Si ya había No yo quiero ver Estaco con calme Bueno pónganse Y vete Y gran momento televisivo Muy buen momento A Karen no le gusta Que ese TVT Aparezca de repente Ni a la chica Porque ya está casada Con unos carajos Y el otro Es el famoso Que se ha hecho popular No hace mucho Que es el carajo Que lo presento Los participantes Bajaban una escalera larga Y siempre ponían Una canción De algún artista En ese caso Sonaba A ya cayó De sorda en público Y el carajo Rodó por las escaleras Y en Ya Casi Palusa Te dije Que dijiste Que fue montado Eso fue actuado Niños La televisión Miente Pero fue otro Gran momento televisivo Y Coño Mira Eran 12 participantes Cada programa Obviamente Al comienzo del programa Era casi 100% real Pero a medida Que va pasando El programa Coño Va perdiendo El feeling Van llegando Mucha gente Rarita Y producción Para ponerle Sabor Filtrada Dos o tres Participantes Que eran modelitos Mucha gente Fue solamente Para faranduliar Para ser famosa Habían chamos Esto pasaba mucho Que bolas Que te abro un poco Los ojos ahora Que estamos Hablando de los derechos Y de toda la comunidad De lesbete Muchos chamos Homosexuales Iban a participar Solamente para mantener Su fachada De heterosexual Eso pasó Así mismo Que bolas Eso pasó Varias veces Que es muy chimbo Obviamente Y de hecho Nosotros siempre quisimos Hacer El 12 Corazones Gay Y la televisión No estaba preparada No estaba preparada Para eso Ah tú querías hacerlo En versión homosexual Y no te dejaron La producción Tenía ese plan Producción tenía ese plan Y me parecía maravilloso Que se hiciera Claro Obvio Y de hecho Te voy a adelantar acá Una primicia Que En el mes de agosto Ya no sé cuándo Sale este programa Pero en el mes de agosto En el Patreon De nos reiremos de esto Voy a volver a unir Parejas Y se va a llamar 12 Patroncitos Que es brutal Aprobado Contenido exclusivo En el Patreon De nos reiremos de esto Brutal Y la idea La idea va a ser Hacer cuatro programas Porque la A ver La fórmula De 12 Corazones Era cuatro participantes Chicas Y el resto Los otros ocho Eran varones Entonces hacer Una así Luego voltear Y luego hacer Una de lesbianas Y una de De gays Hacer una edición Cuatro sábados Que es el plan Que estamos haciendo Y llamaríse La astróloga De todo este peo Pero eso lo vamos a hacer En agosto En el Patreon De nos reiremos de esto Arre chísimo Lo van a poder checar Por allá Y sigan apoyando El contenido exclusivo Que le brindan Todos los creadores De contenido Que estamos haciendo Huebonadas Por ahí Así es Es rara No recuerdo Pero le brindaría Todos los posibles Porque Ron Es Una de las personas Más divertidas Que conozco Y más leales O sea De verdad que Ron es un tipo Que tú le dices Marico Necesito esta vaina Y el bicho va Lo hace Y lo hace Con gusto Es súper talentoso Y De hecho Una de mis personas Favoritas para trabajar Ha sido colaborador Con nosotros Desde Apaga la tele Lo poníamos de reportero Y vaina Y ahorita En Nos Reiremos Estamos También haciendo huevonadas Hemos entrevistado Que si A la arepa de queso A la empanada de queso Y la empanada de queso Fue Fue Ron Después hicimos otro El sushi también También fue la voz de Ron Y Se merecen todos Todos bebé Todos los almuerzos posibles Todos esos almuerzos Todos esos almuerzos Claro Todo jugado Improvisto ¿Te tocó o no? Sí Lo he hecho dos veces Improvisto Una en la época de Ron Y una post-Ron Marico Es peluísimo ¿No? De hecho Tú estuviste en una función De impromache legendaria Porque fue la última Del celar Porque después el gobierno Lo sacó Esa función Yo tengo un cargo De conciencia Por Por Milito O sea Por cuestión de No reaccionar en segundo Claro Porque tú Tú fuiste el que leyó El papelito Mira Alex Ajá ¿Cuál es la persona Más famosa Que tienes en tu WhatsApp? Coño Buena pregunta Erika Le voy a echar Pepsi a esta otra vez A ver Yo sé que no hay hielo Mami Pero también Ron puro Aguamelo Mira Coño Creo que es Maiti Delgado What? Maiti Delgado Sí, claro Uy, el WhatsApp de ella Que tiene 0416 Lo sabía Creo que es Maiti Delgado La más famosa No sé A ver Maiti, sí Tú dices Coño ¿Qué más famoso Que es Maiti? No, no Es que no Lo critico Puede ser Puede ser A ver, a ver A ver Sí, yo creo Caterine Fullop Te sirve también Ok, buen ranking Porque le metes Como otra Otra nacionalidad Al pedo Ey, marico Yo he agarrado Yo he agarrado Ubers En Argentina Y me dicen Ah, vos sos venezolano Sí, ah La Caterine Divina Claro Es lo mejor que la de Venezuela A la Argentina ¿Viste? No, y es como la referencia inicial Cuando tú dices venezolano Y me dicen Ah, la Caterine Ah, la amamos Ella es divina Divina Regia Ella es divina Regia Y bueno Nosotros la amamos Porque es alta Alta consumidora El podcast Y siempre nos van Epa Otra que por unos reiremos de esto No quiere venir para entregrados Caterine Déjate Coño, pero tienes que ir para Argentina Es que coño Yo fui para Argentina Es que la gente tiene que beber Ese estupeo Marico Vamos a cambiar el formato Vamos a reiniciar entregrados Ya la gente Has pensado A ver A ver esta idea A ver esta idea Manuel Ángel Que la gente coma Alitas de pollo Con picante Mientras contestan Coño, no lo había visto Hermano Marico Creo que esta es la evolución De este formato Increíble Weón Nadie lo ha hecho Mira, bueno Hablando de comida ¿Cuál es tu multi pleasure Comiendo? ¿Cuál es la marginalidad Más cochina Que te gusta comer? ¿Cuál es mi marginalidad Más cochina? Ah, claro Clásico Cocosete Con diablito Ah, no lo viste venir ¿Verdad? Maldito comedor De mayonesa ¿Verdad? No lo viste venir Asqueroso Asqueroso ¿Con qué moral Tú vas a venir Con qué moral Vas a venir A hablar De mi Cocosete Con diablito Ah, que es una mezcla Una mezcla De dos mundos Irriga Cocosete Pero es que tú eres muy patriótico También Como he dicho ya que sí Muy patriota Entonces que no vale Eso es como comerse Un turpial Con un cachicamo Al mismo tiempo Verga Cocosete con diablito Qué locura Mira, ajá Y multi pleasure Pero musical Guilty pleasure Musical Coño Hay varios Debo decirte Eh A ver A ver ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Soy honesto contigo No sé Puede ser Árico Vi cualquier vaina De los ochentas Entregado Es que Si te digo Luis Miguel Ese no es ningún Guilty pleasure Porque Luis Miguel Es una vaina Una vaina que nace Desde el sol A cualquiera Que nace Pero me gusta mucho Ahorita estoy pegado Horriblemente Con el soundtrack De Hamilton Pero no sabes Oye Pero no es un Guilty pleasure Más bien es como Que culto El que sabe La historia Bueno Manuel Ángel Cuday Pues Cuday ¿Te parece? Cuday Eso es lo que querías Escuchar de mí Así todo emo Mira Vale Yo creo que Erika me cayó Con la chicharra Erika me cayó Por eso es que No vas a volver a Venezuela Erika por este peo Te fijas Por decir así Erika Te voy a decir Que Erika Se está adaptando Cada vez mejor A la chicharra Yo te voy a decir Que esta niña Está que se muda Ayayay Yo te voy a decir La verdad Yo Yaya no tiene Nada que buscar Por ahí Se puede convertir En la polola En la polola Algo en chileno ¿Viste? ¿Oía? En la polola Claro Polola ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se puede saber? ¿Dónde está el señor Eriquito? En Caracas Erika no salió En este programa No, no El señor El señor O sea El conjo La administración El papá de Erika El papá de Erika Está en Caracas En Caracas Salud Papá de Erika Está en Caracas Epa que sí El papá de Erika Cuando fuimos a México La acompañó Hasta Maiketía Solo para ver Que no estaba mintiendo Imagínate tú Qué clase de día Tenía Erika Que el papá dijo Tú México Entregado Eso es mentira Y fue esta Maiketía Solo para ver Que yo estaba Que estaba todo el equipo Como que la vaina Era en serio Bueno, un papá Yo no creía Salud Este chico Me estás odiando Se va a ir con Margarita Con un novio Salud por el papá Salud por el papá Erika Erika Marico Tú te quieres dedicar Al resto de tu vida Este pego De verdad No hay más nada No quieres volver a hablar De videojuegos En la radio Mira Alex Dile Dile a toda la gente Que quién fue El que te permitió Tener una sección En la radio Dile 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 a él Alex Goncalves Diles En la mega En el yo a la pera El conector El conector Está el niño De equilibrio Manuel Ángel Redonda Qué fino Buenos tiempos Sí, dale Por ahí hay una foto Verga La voy a tener que buscar Y va a ser un pego Yo tengo una foto Como en una expo Vaina Estamos transmitiendo Juntos Sí, en una expo De videojuegos En esos cuadros Metropolitana Y también Ya va Es de mi Facebook Un poco de cultura pop Porque sabes que a mí me gusta Este pego De la cultura pop Una de las primeras personas O gente Que transmitió un evento En internet en vivo Fue Manuel Ángel Y el equipo de equilibrio En un Nuevas Bandas ¿Te acuerdas de ese pego? Y fue una locura de transmisión Entonces tú hostiaste un rato En la castellana Me acuerdo que contrataron Un internet satelital Y se grabaron en la castellana Que hicimos la transmisión En vivo del evento Con las cámaras En la vaina No, marico Aquí no nos van a venir A contar huevos Nada Aquí hemos hecho todo Hemos hecho todo Bueno Mira, bueno En picada Que si yo time Si algo te respeto Tiful Es que eres un carajo Que siempre ha estado Como pendiente De innovar en vainas nuevas En cuanto a creación De contenido Gracias Cuando nadie hacía Cuando nadie hacía Webshows Tú hacías un webshow Cuando nadie tenía La más puta idea Que era como hacer Un live en internet Tú hacías que si La, la, no El conector La caleta Ni me acuerdo ya No, el santo ¿Cómo se llamaba? Sí, no La maldita conexión Nació La maldita conexión Una vaina que O sea Que transgresora Para su momento Es lo que quiero decir ¿Qué es esto? Qué bello Marico Facebook cambió Ok, está en mi perfil Pero en el año de la pera No, déjalo así En postproducción Vamos a hacer algo Aquí Va a haber una foto Rechísima Alex Y yo en el año de la pera Pero déjame decirte En esa transmisión En esa transmisión De los bandas Y nos vemos mucho mejor Ahorita Déjame decirte No, bueno Sí, bueno Está bien Está bien Mira Alex ¿Cuál es el intercambio Publicitario más indigno Que hayas hecho En tus redes? Coño, son varios A ver A ver ¿Sabes qué pasa? Que el intercambio Que yo conozco Es el del locutor Es verdad Ante los influencers Estaba el locutor de radio Y esa vaina Era como una institución Para el locutor de radio Era hacer intercambio Antes de redes sociales Luego la vaina Se fue puteando Pero Yo coño En Yo creo que en Panamá No nos tuvimos que Que jugar con varios intercambios De lugar donde comer Y vaina Claro, pues la vaina Está más apretada Sí Pero también Era porque Fui uno de los pocos Venezolanos En medio de renombre Que llegó en esa época A Panamá Entonces coño Mucha gente Sabía que estabas Y te llamaban Te invitaban Lo único chismo Que nos pasó en Panamá Es que había un carajo Que sin decirnos Le cobraba A restaurant Para que nosotros Fuéramos a comer Y menos mal Que lo descubrimos Que si al Segunda visita Marico Coño Tú que has estado de gira A ti te escribe Todo el mundo Marico Tengo un puesto De pizza Que ven Que te invito Y la verdad Que a uno le encantaría Ir a todos lados Y visitarlos Porque coño Son panas de uno Son venezolanos Que le están echando bola Y quieren compartir Son venezolanos Que le están echando bola Claro Y quieren compartir contigo Esa vaina Quieren tenerte Quieren escucharte Quieren conocerte Y uno en la medida De lo posible Va y lo hace Lo chimbo fue Que ahí Fue la primera Que descubrí Esa famosa frase De venezolano Jodiendo venezolano Te suena Entonces Llegaba un carajo Me escribía Hola soy community manager De Pepito Es Pty Que para ver Si quieres venir Que te invitamos Y Karen y yo Bueno si estamos cerca Con mucho gusto Pasamos Y llegamos Y no cobramos nada Nos tomamos la foto Con la gente Y aquel tiempo No existían ni stories Ni vaina De hecho La idea era Bueno si les gustaba La vaina Compraban publicidad Y listo Al día siguiente Vamos por otro lado Mira que no se que van Y tal Y estamos por ahí Bueno vamos a bajarnos Entonces descubrimos Que el señor Como que no tenía Ni putida De quien era yo Entonces esto era como Raro Porque la mayoría De las veces Ay yo que he escuchado Para el ateo Y hecha Tente de bla 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 Y estoy que Y después Ahí mismo El tipo me preguntó Mira que Que bueno que ya Cuadre con él Con tu pago Y yo Mi pago Y cuénteme más señor No si porque Él está cobrando Que como 500 dólares Marico el carajo Marico 500 dólares Le decía No te mando A los boncables Y iba yo como Un huevón Comía Y se los estaba Quedando él Que mamacuevo Vale Menos mal que fue Muy pronto Que conseguimos La trampita Y no Pero de resto Lo básico Marico comida Carro alquiler Coño Un rental car Es un clásico Un rental car Es un clásico Claro Si vale Y uno haciendo Maromas para él No yo voy a hacer La publicidad orgánica Bueno ya me verán Estos días promocionando Unas gomitas de CBD Bien buenas Que hay acá en Santiago Oye vale Pero que buen intercambio Tuyo vale Mira Alex Última pregunta Formal Antes del último juego Y la última pregunta Fondo Blanco del programa Dale pues ¿Qué hay de cierto? Esto es un rumor Que anda robando por ahí Yo quiero que tú me lo aclares ¿Qué hay de cierto Que John Snacks Compró Los premios Pepsi? No no lo sé Primero que Yo digo Yo digo que es verdad Yo digo que es verdad John Snack Aquí está Aquí está tu premio Pepsi Ay que raro Todos los nominados Del patio Así es La vida es un jamón José Rafael No Qué bello De verdad Mira Vale Saludos Vale Saludos Alex Este es el momento Que uno se abraza Y si te quiero Carajito Oye 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 Tú te acuerdas Cuando hablábamos Ahí con Iván Loche de Iván Allá en la radio Oye Oye Te acuerdas Ahí en la Mega Vale En la Mercedes Oye Cómo se llama Ese grupo de Rocks El grupo de Rocks Vinilo Versus Que epa Que la Mega En las Mercedes Ahí frente al Caribbean A Caribbean Mall Es que se llama No Caribbean Mall No California Mall Es que se llama esa mierda Ajá Estás mezclando Porto La Cruz Aquí Sale de Porto La Cruz El California Mall Es que coño Esa Mega era mal portada Claro Porque era un piso Solo de la Mega No compartía con más nadie Entonces eso era burda De divertir Nos odiaban de hecho Nos odiaban En ese Piso 3 Sí 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 De Ladrosa Se llama esa vaina Adrosa Adrosa Sabes que extraño El edificio Adrosa Ya que me puse nostalgia Pero coño Extraño Burda Sobre todo en Adrosa Pasaba mucho Enrique Lazo Siempre llegaba muy temprano Maricuera Es muy asia o fiebrudo O sea Pasa a un Todavía Hoy día En Unión Radio Y la Castellana Maricuera Cuento de 3 Arrancar a las 5 de la tarde Y Enrique estaba a las 2 Allá abajo hablando huevonás Y Siga pasando Pero sentarse un rato Salimos Salimos Pichel de Narcisian Pastor Oviedo El Oso Enrique Lazo Iván Mata Y No sabes Lo 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 orgulloso Que me siento Haber formado parte De una Buena generación De una generación De una generación De radio De una generación De radio Sí Donde también estuviste Tú Verónica Y Tanta gente Que sabía cómo hacer La radio de verdad Y hace poco Que les recomiendo Esto no es más que No es que publicidad Iván No es porque sea el podcast De De llamarillo Pero tuve la oportunidad De sentarnos con Con Rafael Cadavieco Y Marico Ha sido uno de los mejores Programas que hemos hecho En la vida Espero que alguna vez Te acepte la invitación Haz un entregado Con Cadavieco Porque marico Me encantaría Va para allá Vamos para allá Un palazo Huevo La gente Y yo soy Marico Siempre llevo la bandera De decirle a las nuevas generaciones No olviden de dónde vienen No dejen olvidar Cosas como el show De la mañana Que Huevo Nos levantaba A todo el país Donde Para mí era como el génesis De la comedia Para muchos Antes que existiera El stand-up comedy Unos Marico Yo me acuerdo La despedida Del show de la mañana Claro En la mega Yo fui Yo estuve En la castellana En la castellana Fue eso Cada viejo En el techo Un carro Con un micrófono De cable Que salía Ladrosa Que así Entonces Es chévere Que no se deje morir Y que en la medida De lo posible Todos los que generamos Contenido De alguna manera Es chévere Siempre buscar A las nuevas generaciones Y seguir haciendo Pero no olvidar De Si De donde uno viene Es un bonito equilibrio Equilibrio Donde Manuel Ángel Hacía un programa Que se llamaba El Bebo Vayan a verlo en YouTube Y dejen comentarios también Epa Y que ponen en Instagram Vamos a hacer el último juego Del programa Alex Último juego del programa ¿Qué prefieres? Vamos a jugar ¿Qué prefieres? Un juego en el que yo te voy a poner Dos opciones Tú me dices ¿Cuál prefieres? Y argumentas Según tu argumentación Decimos si bebes o no Dependiendo ¿Ok? Ok Fíjate esta primera Alex ¿Qué prefieres? Renunciar a tu colección De lentes Por siempre Sin poder comprar nuevos A cambio de comer hamburguesas Todas las veces Que te dé la gana gratis O quedarte con tu colección De lentes Pero no volver a comer Más nunca hamburguesas Por el resto de tu vida Ay Manuel Ángel Manuel Ángel ¿Por qué así? Yo Dos cosas que te amas Hamburguesas Y lentes No hay que renunciar A los lentes Entonces Hay que renunciar A los lentes Y te quedas con las hamburguesas Primero porque no los necesito Es meramente paveo De la lejoncales Y no me importa decirlo No me importa la gente Que me diga cualquier cosa Pero ¿Cómo hago sin hamburguesas? La hamburguesa si la necesito Ahí está mi Ahí está mi Buen punto Alex Buen punto Alex No vas a beber No vas a beber Porque lo hiciste muy bien Gracias Siguiente ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres Alex? Puñito Puñito Volver a hacer Puñito Ok Volver a hacer 12 corazones Con todo el dinero del mundo En presupuesto Y un buen sueldo O volver a hacer Chat en TV Con un presupuesto Mediocre Pero con toda la libertad De hacer el contenido Que quieras Sin represalias 12 corazones Con dinero Marico Que vaina Ya Chat en lo hice Vamos a darme plata Dame plata 12 corazones Tú Capricornio Billete 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 Y yo que No importa Capricornio Metele Mamele el huevo Vamos Vamos Ahí está Listo Sigue si me va a ver Alex Está saliendo solvente Muy bien Aparte Que coño Chat en TV Hemos hecho 17 reuniones Ya basta Es verdad Alex ¿Qué prefieres? Tener la oportunidad De ser Cenicienta Por una semana O de ser Mulán Por una semana ¿Quién está Redactando Estas preguntas? Ya va Ok Analicemos esto Y tomémoslo En serio Manuel Ángel Cenicienta ¿Quién era Cenicienta? Cenicienta Era la La chica Que tenían La madrastra Y la hermana Y la hermana Está ahí Limpiando Y Mulán Era una Lesbiana Mulán No No es Lesbiana Mulán Quería entrar En el ejército Y se hizo pasar Por hombre Porque si no Le lo hubiesen dejado Pero a ella Le gustaban Los penes Creo entender yo Según me explicó Disney Y no pasa nada Ojalá Mulán Fuera de Lesbiana De guerra Mira Mulán Porque prefieres Ser una guerrera Claro Que no revela Su verdadero sexo Antes que la cachifa De alguien Señora de servicio Ahora bien Yo hubiese dicho Cenicienta ¿Cuándo? ¿Antes o después De ser princesa? Porque si eres Fue es gordo No pero fíjate Ya va ¿Cómo? Explícame una vez ¿Cómo? Alex Este estuvo confuso Bebamos Bebamos los dos Bebamos ¿Cómo una relación Nace de un zapato Perdido? No, eso no va a funcionar Eso no va a durar ¿Y quién usa Un zapato de cristal? ¿Quién eres? ¿Ah? ¿J. Vaina Petare? No No, J. R. Petare No, un zapato de cristal Zapato de cristal En alta J. R. Petare J. R. Petare Viviría en unas Jordan Inundadas de anís Llenas de anís ¿Cuántas veces Te ha escrito J. R. Petare Para que lo entreviste Llegué la verdad No, Mariko, ninguna Te lo juro que ninguna Jamás ¿Qué estás esperando Para ser el programa Más épico De entregrados Con J. R. Petare? Lo hablamos Lo hablamos una vez Y nos rendemos esto ¿Recuerdas? Puede ser Un mal Puede ser Siempre J. R. Petare Nunca el pálido Nunca el pálido Nunca el pálido Mira, Alex ¿Qué prefieres? Vivir dos semanas En el club de vacos Con José Rafael Guzmán En tanga Todos los días Comiendo únicamente Leche materna De una prostituta O vivir dos semanas En el club de vacos Con Manuel Silva En tanga Todos los días Comiendo únicamente Leche materna De una prostituta Primero déjame aplaudir Semejante pregunta Y mi respuesta Es Con José Rafael Porque todo sería Mucho más raro O sea Yo sé que con José Rafael Se aumentaría más Y a la mierda Completamente Claro Que si ya estás En el club de vacos Viendo a un carajo En tanga Tomar leche materna De una prostituta Tú dirías ya Que sea José No Vamos a llevar esto A lo peor Porque Manuel Tú hubieras paqueteado Horrible Que limpiar el club Manuel estaría hirviendo En la leche De la teta La caraja Señora Que cómo está Manuel preocupado Que limpiar Manuel quédate quieto Mama la teta Hablando de tetas Alex ¿Qué prefieres? Tener dientes En las tetillas O que toda tu dentadura Sean tetillas Marico Qué buen monte El de Chile ¿No? Tener dientes En las tetillas O tener Sí, es buenísimo Tener tetillas En los dientes O sea En vez de dientes Tener tetillas Tener tetillas Tener pezoncitas Así chiquitas Increíble Tener sonrisa De pezón Sonrisa de pezón Increíble Puede ser muy sexy Coño Es mucho mejor Que esas carillas Sí, verdad A mí me han dicho Que ponte las carillas Y yo digo Pero yo no soy así Pero qué Quién te quiere Imagina yo De repente Con los dientes Así blancos ¿Qué es eso? No, ni que yo fuera Paula Bebilacua ¿Qué es eso? No Mira Alex Ajá ¿Qué prefieres? Olvidar por completo Todos los conciertos En los que viste en vivo A Gustavo Cerati Olvidar por completo Todos los años Tu aniversario Con Karen Mi amor Repito Quitar de tu memoria Todos los conciertos De Cerati A los que hayas ido O que cada año No tengas ni idea De cuándo es tu aniversario Con Karen Dame un segundo Tú sabes que yo conozco Celatientes que tú No pasa nada ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien Con Karen No me hagas esto No me hagas esto Manuel Ángel Alex Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un poquito Coño vale Salud carajito Vale coño Qué buen Salud Vale 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 Alex Marico ¿Qué prefieres? ¿Volver a vivir las rumbas Con la miniteca My Way O volver a vivir la época De Chatente B? No es nada Contra Chatente B Porque la pasé muy bien Pira Coño El peo de My Way Es que la gente Es que la gente no conoce Es una Nada más creo que Maracay Valencia me recuerda Y una generación me recuerda Lo divertido que era Ser animador de una miniteca Porque aparte Eramos como una miniteca High class Era como de alta Alta alcurnia Quise decir Alta alcurnia Disculpenme el inglés A esta hora Y Coño Uno la pasé El grupo El equipo Yo la pasé muy bien Y Sí yo creo que Tripearía En este caso Revisitar La fiesta De la My Way Con toda la malicia Que ya tienes en tu mente Volver a vivir esa época Sí Tú no sabes Lo que yo Lo que yo me bailaba No sabes Yo te Yo te llegaba Nivel 2 Eh Vueltica De sol a sol Te llegaba ahí Ahí Wow Nivel 2 Nivel 2 Sí Sí Mira Alex Último que prefieres Del día de hoy ¿Qué prefieres? Pasar una semana entera Sin celular Ni acceso A las redes sociales O pasar una semana entera Sin contacto humano Pero con la batería Del celular A siempre Siempre ¿Cuál dices tú? Segunda La segunda dice mi esposa Y a eso contesto yo Sin duda Teléfono Pero no contacto humano Mira Manuel Porque me di más shot Que el trago normal Porque esa es la idea ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué pasa ahora? Manuel Ángel O sea Se acabó Ahora pasa ¿Qué hago yo con este hielo? La última pregunta Fondo blanco Del programa ¿Qué hago yo con tanto hielo? Manuel Ángel Mira ¿Cuánto te queda tu trago? ¿Cuánto te queda tu trago? A ver Ahorita Mira aquí Sírvetelo Pero estoy en mi casa Pero estoy en mi casa Manuel Ángel O sea ¿Puedo poner esta vaina Sírvetelo Más No sirve De hombre ¿Quién es ese hombre? Pero voy a poner un poco Un poco de limón Mira que bello aquí Tengo todo Echale el limoncito Dale Lánzate 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 Porque tengas tu trago bien armado Ok Ajá ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Pero eso es lo que te vas a tomar ¿No le vas a poner más nada? Marico Ya le eché el ron ¿Qué más quieres? Ah bueno Pongo Sprite No Sprite 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 Cero azúcar Porque me estoy cuidando ¿Sabes? Tengo entrevista Con Sasha Fitness pronto Ok Alex Última pregunta Fondo blanco A este programa Decide si responderos Y de tomarte todo ese trago Que tienes ahorita Nuevecito Fondo blanco Alex Con cales Nombre Y apellido Del miembro Menos talentoso De Chatén TV Y por qué Alex Goncalves Sin contar Alex Goncalves No se vale No se vale Venga Salud Ya está Facilito Muy bien Señor Alex Goncalves Esto tiene que terminar Manuel Ángel Esto tiene que terminar De esta manera De hecho hemos terminado Entregar Esto no puede seguir Pero yo le digo Al mundo Que vote por Manuel Ángel Por su premio Pepsi Que seguramente Se lo van a dar Porque ya trabaja con Pepsi Entonces Entonces Denle esto al patio Que tiene Ey O sea Yo y Pepsi Somos solo amigos No tenemos nada Nada O sea No es que hayamos zampado Ni nada Pero si están O sea Si no tienen nada que hacer Pueden entrar en premios Pepsi Music.com Y votar en mejor contenido digital Por entregrados Si no tienen nada que hacer No se Tipo casual Mira Te quiero mucho Te admiro mucho A todo tu equipo A todo el equipo de entregrados A todo el equipo del patio Espero que esto pase pronto Y que puedan venir a Miami Para grabar junto al Jean Marie Eso está Creo que la última movida Que hicieron Será para noviembre De este 2026 Si estamos en eso Estamos en eso Creemos que va a ser Para final de año Pero estamos trabajando Como lo más posible Para poder hacer Toda esa gira Y cumplir con los compromisos Que teníamos Y con las funciones Que ya estaban Vendidas Agotadas Cuadradas Y ya listas Para hacerse por allá Y liberen Y liberen el programa A capela Mamagüeos Eh Es Alex Ya para cuando digas esto Salió Alex Ok Por favor Bien Hemos terminado Entregrados Por el día de hoy Gracias al señor Alexon Calves Desde Miami Nosotros de Santiago de Chile En su estudio divino Nosotros jóvenes En nuestro Airbnb Piedrero Hemos terminado Por el día de hoy Gracias Alex Por participar Pendientes en Patreon.com En la noche entregrado Que seguimos sacando Info y contenido exclusivo También en el Patreon Nos reiremos de esto Y bueno Gracias por apoyarnos En mi canal de YouTube Que ahí está La caleta La caleta Estoy haciendo caleta Weekend Review Y Videoclub Tengo contenido Vayan Estamos haciendo contenido Para que ustedes Se entretengan en cuarentena Así es Así que gracias por apoyarnos Y nos vemos en la próxima Yeah Ciao Chao Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!